Los Domingos con Maduro Compañeros de cantos y labores Los Domingos con Maduro Con mi corazón, con mi canto Voy, con mi pueblo estoy Tengo tanto, tengo tanto Los Domingos con Maduro Los Domingos con Maduro Que va a encaminar la revolución irreversible Buenas tardes Venezuela Programa número 94 Saludos a toda nuestra patria Nuestra amada patria, estamos en tierras De los caquetíos De los jirajaras En tierras sagradas de los pueblos indígenas En estas tierras que Vieron surgir Una cultura tan hermosa De producción Una cultura de belleza Una tierra sagrada Verdaderamente Por aquí por la izquierda Allá vemos la montaña del sorte Por Yaracuya Allá está Nuestra reina madre Madre reina María Alionza Que nos bendijo Con un día maravilloso Bellísimo Estamos empezando Una hora después del programa Un poquito de retardo Sobre todo porque Compañero Freddy Bernal Freddy Camarada Gobernador Hermano Julio León Heredia Pedro Infante Ministro de la Juventud Silia Está con nosotros por aquí Bueno Verdaderamente Les tengo que confesar Estuvimos viendo Las imágenes De Cataluña Y venimos con el alma Arrugada Arrugado Entre La rabia y la ternura Como decía Lee Primera Entre la indignación Y la admiración Pueblo de Cataluña Desde muy temprano Era madrugada Nosotros estábamos viendo Las imágenes Freddy A través de la televisora De Cataluña A través de Telesur Viendo como el pueblo Se volcó A un evento histórico De carácter político Democrático A expresar su opinión No me meto En los temas internos De Cataluña De España Ni en ningún país Pero son sucesos Internacionales De gran importancia Y cuando en paz Estaba mucha gente Me recordó mucho Al 30 de julio De la jornada De la constituyente Que la gente A las 4 o 5 de la mañana Tomó los centros electorales Como una fiesta ¿Te acuerdas? Así es Una cosa bellísima Señoras Señores Se iban con sus niños Sus nietos Sus hijos Nos recordó mucho Esas imágenes Déjame decirte Eran las 2 de la mañana Estaba yo reunido Con el vicepresidente Tarete Laisami Estábamos reunidos Revisando siempre A pesar de ser sábado De sábado para domingo Muchos temas En tiempo real Los temas En tiempo real Para solucionar Para tomar decisiones Y nos pusimos a ver Los sucesos de Cataluña En las televisoras españolas Yo tengo por ahí Un cable Y se ve Antena 3 Y Televisoras de España TV No estaban Transmitiendo nada Me recordó mucho Cuando el golpe de estado ¿No? La revolución No será transmitida El referendo catalán No será transmitido No transmitían nada ¿No? Estábamos viendo Televisión portuguesa Transmitían La BBC de Londres Transmitían Telesur Transmitía La televisión de Cataluña Por internet Y De repente Apareció la represión Brutal Brutal De verdad Brutal Porque si un pueblo Está en paz Y tranquilo Déjalo en paz ¿No? No es tiempo De De Abusar de los pueblos Es tiempo de la palabra Del diálogo De buscar por la vía De la paz Del diálogo Soluciones a los problemas De la humanidad A los problemas De los países Y de repente Arrancó Una represión brutal Tremenda Conmovedora Conmovedora Imágenes conmovedoras Nunca antes vistas ¿No? Dicen los pueblos de España Solo vistas En las épocas De la dictadura franquista ¿No? El presidente Mariano Rajoy Tiene que responderle El mundo Por lo que ha hecho hoy Contra el pueblo catalán Y desde Venezuela Yo digo Desde mi corazón Hijo de Simón Bolívar Desde la Venezuela Rebelde De la historia Toda nuestra solidaridad Con el pueblo de Cataluña Todo nuestro amor Con el pueblo de Cataluña Cataluña Tiene derecho A la democracia A la paz A la libertad Tiene sus derechos Tiene derecho a la tranquilidad Que se respete El pueblo de Cataluña Levanto mi voz Con dignidad Y cuando digo mi voz Digo la voz De todos nosotros Los rebeldes Los independentistas Venezolanos Los demócratas Venezolanos Los revolucionarios Venezolanos En solidaridad De amor Con la mujer Con el hombre Con el niño Con el joven de Cataluña Venimos conmovidos Con eso Y en la mañana Bueno Recibiendo Conversando Con gente En distintos lugares Del mundo Conversando Bueno Estos sucesos Tan Conmovedores Y tengo que reflexionar Compañero Freddy Julio Pedro Cilia Tengo que reflexionar Porque a nosotros Se nos ha hecho una campaña Con el golpe de estado Que se intentó Entre abril y julio Con la embestida De la derecha La derecha Cuando está en el poder Arremete contra los pueblos Y cuando pierden el poder Luego, bueno Arremeten igualmente Con el fascismo Es la intolerancia La promoción del odio La promoción De la eliminación Del otro Del adversario El no reconocimiento Del adversario Cuando estuvimos En toda esa fase Sometidos A una arremetida diaria A abril Mayo Junio Julio Al llamado golpista La oposición Venezolana El 13 de julio Recuerdo Era domingo Convocó A una consulta Política Interna De sus partidos Ellos lo llamaron Plebiscito Y decían Que era obligante ¿Verdad? Lo dijeron Recuerden ustedes Compatriotas Que me escuchan Y que me ven A través de las Televisoras Las radios Facebook Live Periscope Twitter Youtube Instagram Todos ustedes Que me escuchan Y me ven Aquí en el país Y a nivel internacional Recuerden ustedes El 13 de julio La oposición Convocó Lo que llamaron Un plebiscito Que era Inconstitucional La constitución Expresamente Incluye Mecanismos De democracia Participativa A través de Referéndum De consultas Públicas Pero Los constituyentes Del 99 Profesamente Sacamos Cualquier concepto De plebiscito Porque lo consideramos Como parte De la tradición Dictatorial Son referéndum Consultivo No Activamos A través del poder Electoral Esa consulta Yo la califiqué Recuerdo Completico Como una consulta Política De la oposición Venezolana Y llamé A todos los cuerpos De seguridad De orden público A todos los cuerpos Del estado A darle Todo el apoyo Logístico Y de seguridad Y de protección A ese Pretendido Plebiscito Que era Ilegal Inconstitucional ¿Qué sucedió En Venezuela? Bueno La oposición Hizo su actividad Hicieron una fiesta De carácter Político Votaron O participaron En una consulta De 10 preguntas Unas 500 mil personas Luego ellos dijeron Que habían participado 7 millones Todos sabemos Que es mentira ¿Qué hizo el gobierno De Mariano Rajoy? Salió a apoyar El plebiscito Pretendido Ilegal Inconstitucional Y a declarar El mismo declaró Por Twitter Y conversó Y su canciller Y sacaron un comunicado Que Maduro Debe acatar Las decisiones Tomadas En el plebiscito Lo dijeron ¿Qué hice yo? Apoyarlos Y después Que Como lo sabía Todo ese Evento político De ese día Se disolviera En su propia mentira Le preguntaron A la gente El pretendido Plebiscito Creaba Las condiciones Políticas Según la oposición Y Mariano Rajoy Que lo apoyaba Interviniendo De manera ilegal Y abusivo En los asuntos Internos De Venezuela En primer lugar Sustituir al presidente De la república O sea Derrocarme a mi Y supuestamente La asamblea nacional A deca burguesa Iba a nombrar Un nuevo presidente Ustedes se acuerdan Eso lo aprobaron En esa consulta interna En segundo lugar Cambiar el poder Electoral Completo Lo aprobaron Después no lo hicieron Porque querían participar En las elecciones Gobernadores Hicieron los locos Cambiar el máximo Tribunal de Justicia Hicieron verdaderamente Una payasada Una payasada Que cayó Bueno En la vulgaridad De los abusos Y payasadas Que ha hecho La oposición En Venezuela Aprobaron Una agenda golpista Para asaltar El poder En Venezuela Además de que El plebiscito Pretendido Era ilegal Inconstitucional Todas las preguntas Y los resultados Las decisiones Eran ilegales Eran ilegales Eran golpistas Y Mariano Rajoy Salió A bendecir Como Cual Papa Madrileño A bendecir Como es la historia ¿Verdad? Como da vueltas La vida Y que dolorosa Como el día de hoy Es un día Primero de octubre Que quedará Quedará para la historia La historia De la lucha Por la democracia De los pueblos de Europa Del pueblo catalán Y de los pueblos del mundo Cuando nosotros vemos Que el pueblo catalán En una lucha histórica Que lleva siglos Yo quiero resaltar esto Nadie crea Que esto empezó ayer No Esto lleva siglos Estábamos luchando Nosotros Por la independencia Freddy Hace 200 años Estaban los ejércitos De nuestro libertador Bolívar Por aquí Cruzando Estos valles Para ir a Boyacá Para ir a Ayacucho A Junín Para venir a Carabobo Y ya los catalanes Que tienen una identidad Una lengua Un pensamiento Propia Ya en ese entonces Bueno Se hablaba de Regiones autónomas De autonomía Se hablaba de Todos estos temas Estos temas llevan Siglos Décadas Y ameritan Tratamiento especial De altura Estratégica De altura de Estado Ameritan Muchos diálogos Mucha palabra Y el señor Mariano Rajoy Optó Por lo más vulgar La represión Inclemente Contra gente Inocente ¿Quién es el dictador? Nicolás Maduro Que protegió Un plebiscito Pretendido Ilegal Inconstitucional Y le dio Todas las garantías O Mariano Rajoy Que ha Optado Por la sangre Por el garrote Por el porrazo Por la represión Contra un pueblo noble Por eso Desde mi corazón A nombre de toda Venezuela Y me atrevo a decir A nombre del sentimiento Latinoamericano Y caribeño Nuestra mano Al pueblo de Cataluña Nuestro amor Al pueblo de Cataluña Palante Cataluña Con fuerza Cataluña Resiste Cataluña América Latina Te admira Cataluña Democracia 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 Lo digo del corazón Y pido perdón Si alguien tiene que perdonarme Pero es el auténtico sentimiento Del pueblo venezolano De solidaridad En este momento De tanto dolor Pero también De tanta lucha Y esperanza Para el pueblo de Cataluña No nos metemos En el asunto interno De lo que el pueblo de Cataluña O los pueblos de España Piensen O quieran decidir No nos metemos Delicadamente No nos metemos Pero no podemos Nosotros voltear Hacia un lado Sobre todo Sobre todo Cuando un gobierno Intervencionista Que ha apoyado A los violentos A los golpistas A los fascistas En Venezuela Como el de Mariano Rajoy Que se fue Que se fue A la Casa Blanca Esta semana A cambiar El tema de Venezuela Por un apoyo De Donald Trump Al tema De la represión En Cataluña No puedo yo Dejarlo pasar No podemos Dejarlo pasar Es la historia viva Como dice Walter Martínez Es la historia viva En pleno desarrollo Bueno Me perdona El comentario De arranque Estamos En el centro Productivo En el centro Escuela General Prudencio Vázquez En Yaracuy Saludo al pueblo De Yaracuy Hermanas Hermanos Compañeros Yaracuyanos Prudencio Vázquez General Oficial Que estuvo Al lado De nuestro general En jefe Ezequiel Zamora En las batallas Por la igualdad Por la libertad Por la democracia En el siglo XIX Venezolano Prudencio Vázquez Esto es un centro Muy especial Yo quiero que ustedes Estén muy atentos Al desarrollo Del programa Porque en este centro Se ha desarrollado Una experiencia bonita De aprender haciendo De producir Y aprender a producir Haciendo Produciendo Es un centro Es un centro escuela Pero la metodología Es aprender a sembrar Aprender a cultivar Aprender a producir Por ahí tenemos Unas cabras Unos chivos ¿Verdad? Unos ovejos Unos conejos Aquí se produce Aquí se produce conejos Se cría también Cabras Ovejos Se produce Hortalizas Cachamas Bueno Gobernador ¿Cómo se siente ¿Cómo se siente usted En esta batalla? Aquí estamos Nos vinimos a Yaracuyo Otra vez Porque Desde este Complejo Centro Educativo Productivo Prudencio Vázquez Vamos a lanzar hoy El plan Chamba Juvenil Agrourbana Atención Jóvenes de la Patria Plan Chamba Juvenil Agrourbana Donde vamos a multiplicar Estos centros De enseñanza Y de producción Para ir encadenando La agricultura Urbana Con la agricultura Profunda Del campo Venezolano Adelante hermano Bueno Mi comandante Presidente Primero que nada ¿Cómo nos sentimos? Felices Contentos Con su presencia Acá En nuestro estado Yaracuy Que siempre que usted Viene pues viene A dejar cosas buenas A apoyar a nuestro pueblo Y así siempre Ha sido Yo quiero A lo que usted decía Permítame con todo respeto Añadir un pensamiento De nuestro padre libertador Que decía A la luz De la verdad Y del tiempo Todo se sabe El mérito brilla Y la maldad Se descubre Más nada Marcos Rajoy Tu maldad se descubrió hoy Yo creo que ahí Bueno Está la genialidad De nuestro grande Los grandes Nuestro padre libertador Simón Bolívar Y efectivamente Bueno Este es un centro Que está inspirado Usted lo acaba de decir En Simón Rodríguez Aprender haciendo Aquí Producimos Hortalizas Producimos semillas Una de las cosas Importantes Mi comandante Presidente Es que el año pasado De acuerdo a la línea Que usted nos dio De los 15 motores Y sobre todo De buscar Producir De manera Soberana Aquí Todo lo que se produce Específicamente La hortaliza Es soberana Aquí producimos Semillas Certificadas Con apoyo A las universidades Con el INEA Con el poder popular Esa es la clave Mira Independizarnos En la producción De semillas Tierra tenemos Agua tenemos Con el plan Chamba Juvenil Vamos a incorporar 20 mil jóvenes Ahora La meta son 100 mil Brazos para trabajar Manos para trabajar Tenemos Lo tenemos todo Ahora hay que garantizar La independencia Que se tenga La semilla Para nosotros Poder sembrar La tierra La orden es Producir Producir Trabajar Estudiar Estudio Trabajo Producción Para tener patria Estamos empezando El programa Número 94 No se lo pierdan Tenemos imágenes Anuncios Mensajes Y cosas Realmente Importantes Para decirlo Interesantes Para que usted lo sepa No se despegue De esa pantalla Vamos a seguir Haciéndole Toda la fuerza Todo El esfuerzo Para que nuestra patria Día por día Vaya tomando Como estaba hablando yo Con el ministro Freddy Verdal Vaya tomando El impulso productivo Del nivel De la aceleración De la profundidad Que necesita Venezuela Trabajo Y más trabajo Es la orden Producción Y más producción Desde Yaracuy Con la bendición De la madre reina María Leónza Empezamos el programa Número 94 Vamos a ver este video Semana presidencial De trabajo Y producción Adelante La semana presidencial Lunes El presidente Nicolás Maduro Encabezó desde el salón Simón Bolívar Del palacio de Miraflores Un encuentro Con los candidatos A las gobernaciones Esto como inicio De los lunes De regiones Allí señaló Todas las acciones Y planificaciones Necesarias Para la inversión Y producción Que llevará El gobierno De calle En el territorio Nacional Por otra parte Resaltó Que 15 millones De venezolanos Y venezolanas Se han inscrito En el carnet De la patria Y destacó Que está en fase De entrega El bono Educacional Que se otorgará A través Del carnet De la patria Martes Desde la base Aérea Libertador Del estado Aragua El presidente Nicolás Maduro Condujo a la celebración Del decimosegundo Aniversario Del comando Estratégico Operacional De la fuerza Armada Nacional Bolivariana Donde fue recibido Con honores Horas después Dio inicio A las tácticas Militares Y la imposición De condecoración Cruz del comando Estratégico Operacional En su primera clase Por parte del sargento Supervisor Ronald Rafael Rodríguez Ortiz En este mismo Sentido El presidente Otorgó ascenso E impuso Condecoraciones En sus diferentes clases Además Fue presentado Uno de los helicópteros De fabricación rusa MI-35 Caribe Miércoles En el estado Portuguesa El presidente Nicolás Maduro Dio inicio El plan Cosecha Ciclo de invierno Y siembra Ciclo norte Verano 2017-2018 Desde la hacienda El Rosario Que cuenta Con más de 216 hectáreas Y 34 Unidades De producción Activó El consorcio Agrosurio Anunció Que Reinaldo Castañeda Asumirá La presidencia De esta empresa También fueron Incorporados Al campo 600 jóvenes De 100 mil Con el plan Chamba juvenil Agricultura urbana Viernes El presidente Nicolás Maduro Condujo una nueva Jornada de trabajo Con las misiones Socialistas Desde el Salón Sol del Perú El bienestar Del pueblo Y el avance Victorioso De la patria Fue la premisa Además aprobó La solicitud De 300 mil Nuevas tarjetas Hogares de la patria Rumbo a la meta De 1 millón 500 mil 142 millones De bolívares Para 200 mil Nuevas pensiones A través del carnet De la patria La semana presidencial La semana presidencial Un saludo pues Yaracuy Ayayay Yaracuy Ayayay Uyuyuy Aquí está el pueblo Estaba señalando Al llegar Estaba terminando El video Tremendo animalote Tremendo animalote Así es Mira Paso a paso Poco a poco Tenemos que ir avanzando Hacia una Venezuela Alternativa Una Venezuela nueva Una Venezuela de verdad Con el saludo Revolucionario Caluroso Tenemos hoy una tarde Con Un calor Nublado Saludos a todos Y a todas Yaracuy Bueno estamos en el programa Número 94 Precisamente Hoy estamos lanzando Un programa muy 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 especial El plan Chamba Juvenil Agrourbano Saludo por allá La muchachada Vale Mira estamos llenos De juventud Hoy Tenemos como invitados Especial a la Constituyente Juvenil A los Constituyentes Jóvenes Que han decretado El proceso Popular Constituyente Juvenil La constituyente Hermanos y hermanas De la constituyente Me dicen que están Presentes Los constituyentes Jóvenes Me dicen Vamos a ver si la pegamos Con esta lista A la una A las dos Que están los Constituyentes De Yaracuy Braulio Álvarez Ángel Barreto Camarada José Parra Jiménez Cheito Yasmedi Guarnieri Líder de la Juventud Universitaria Estos son los Constituyentes Que el pueblo De Yaracuy Tiene Para garantizar El poder popular Constituyente La paz Constituyente David Ocanto De los trabajadores David camarada De los trabajadores Y de la juventud También Lilian Dinora Rodríguez Constituyente Carlos Gamarra Carlito Gamarra Francisco Antonio Daza Constituyente Angélica María Tiene nombre Cantante Angélica María Ese nombre es bonito ¿Verdad Silvia? Angélica María ¿Qué te parece? Bueno Vamos a esperar Angélica María Gabriel Adonai Romero El Adonai Freddy Narváez Freddy Amarada Mirlen Joani Rodríguez Mirlen Azufra Anelota Vale De la Constituyente Saludo Mirlen La mujer Constituyente De Venezuela Martín Ignacio Corro Corro Mavare Corro Mavare Parece una canción Corro Corro Mavare Igualmente Está con nosotros La camarada Aide Huérfano Aide Saludo Solidario Y revolucionario Y revolucionario Isidro Martíniano García Isidro Santos Pompeyo Aguilar La guarada Yo no sé Que tú te llamabas Pompeyo Se pusieron Pompeyo Con doble L ¿Es así el tuyo? ¿Ah? Pompeyo El Grande Claro Correcto Igualmente Me dicen Que están Entre nosotros Los constituyentes Jesús Pérez Camarada De la juventud Chuy 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 Yadra Cuy Joel Cedeño Camarada Aquí está La juventud Los constituyentes Jóvenes Francisco Herrera Leonardo Moctezuma Gracias Ulises Madrid Roberto Naranjo Noel Jover Luis Espinosa Irimar Malavé Irimar Nuestra Primera Presidenta ¿No? De la Federación De Estudiantes de Educación Media Ahora Flamante Estudiante Universitaria Pero además Flamante Constituyente Una guarapa Y no le llevo Nada Vicepresidenta De la Comisión De la Asamblea Nacional Constituyente Domiciano Graterol Camarada Catire Domiciano David Villalobos Es el constituyente Más joven Más joven Cumplió 19 años Un día Después de Instalada La Asamblea Nacional Constituyente Estudiante De las misiones De las misiones Correcto Igualmente Por aquí No estás en la lista Robeza Pero te saludo Robeza Constituyente Bueno Si me falta Por saludar Algún Constituyente Me lo hacen Llegar por aquí Por favor En el equipo De trabajo Hoy tenemos El lanzamiento De dos instrumentos Vitales De este momento Compañero Pedro Infante Ministro Hoy estamos Lanzando El plan Chamba Juvenil Pero además Hoy venimos A recibir Una lección De lo que es La constituyente Juvenil Que están haciendo A donde Están yendo Que propuestas Están saliendo Yo le dije A la presidenta Delcy Rodríguez La presidenta De la asamblea Nacional Constituyente Que yo quería Que los procesos Que ha decretado La constituyente La constituyente Cultural La constituyente Educativa La constituyente De la mujer El proceso Constituyente De la juventud Nosotros vayamos Aplicando un método Pudiéramos hacer Interactivo Que en tiempo real Yo pueda tener En mis manos Las propuestas Que van surgiendo Para mejorar La calidad de vida Del pueblo venezolano Sector por sector Para mejorar Las misiones Las grandes misiones Las políticas públicas Para rectificar Cosas que se están Haciendo mal Porque son ustedes Constituyente Que están Con los ojos Los oídos En la calle Son ustedes Que están escuchando Un pueblo Que quiere Que ama Que cree Pero un pueblo Que también critica Exige Rectificaciones Que denuncia La burocracia El burocratismo A la corrupción A la indolencia Yo quiero Yo quiero encabezar Una lucha Especialísima Contra la corrupción La burocracia La indolencia Y quiero el apoyo De la asamblea nacional Constituyente Sobre todo De los constituyentes jóvenes Yo quisiera Yo quisiera que ustedes Mervin Con tu permiso Mervin Constituyente Plenipotenciario Le explicaran al país Cómo va el proceso Popular constituyente De la constituyente juvenil Qué están haciendo Qué propuestas Van surgiendo Y yo quiero que Algunos de los constituyentes jóvenes Me digan Propuestas concretas Para mejorar El plan Chamba Juvenil Para mejorar Las misiones socialistas Una propuesta Que me acaba de decir El gobernador Yo quiero que me la hable ahora El gobernador Julio León Heredia Que es El plan 2018 2022 De vivienda Para la juventud Para los matrimonios jóvenes La actualización A través del carnet de la patria Del plan de vivienda La revolución Tiene que irse renovando Reactualizándose La revolución Tiene que tener los pies En la tierra Así mira Bien asentados Así bien asentados En raíz profunda La revolución Tiene que estar Conectada Con la necesidad Del pueblo Con el dolor Del pueblo Con la esperanza Del pueblo Con sus alegrías Con sus luchas La revolución Tiene que ser La esencia De la lucha diaria Del pueblo En la comunidad En la familia En el centro de trabajo En el centro de estudio Por eso yo le quiero Pedir apoyo A la constituyente juvenil Yo quiero que ustedes Estén en contacto conmigo Las 24 horas del día Para yo recibir En tiempo real Todas las situaciones Todos los problemas Y todas las propuestas Que van surgiendo De la juventud venezolana Estado por estado Mervin ¿Qué te parece? Adelante Mervin Saludos presidente Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes presidente Saludos a todo el pueblo Venezolano Y bueno Hoy especialmente saludo Al pueblo yaracuyano Que hoy nos recibe A los constituyentes jóvenes Saludo Al gobernador El León de Yaracuy Julio León Heredia Hoy presidente Así es presidente Hoy Primero de octubre Estamos cumpliendo Exactamente cinco meses Presidente Del cual usted convocó Aquel primero de mayo La asamblea nacional Constituyente Un proceso genuino Originario Creado Por la revolución Bolivariana Por nuestro comandante Hugo Chávez Por el pueblo venezolano En el medio De una situación De dificultades Pero que como digno Hijo del comandante Hugo Chávez Usted como líder Como estadista Como presidente De la república Visualizando Una situación De dificultades Logró convertir Esa situación En una gran oportunidad Y por eso es que hoy También presidente Estamos nosotros Cumpliendo Dos meses Ayer 30 Hoy domingo Hace 8 semanas Dos meses Desde que el pueblo venezolano Asumió esa convocatoria Y con más de 8 millones 300 mil venezolanos Le dijimos Sí a la paz Sí al futuro Sí a la solución De los problemas Sí al desarrollo De las capacidades Allí presidente Usted la hizo Una línea transversal Ganar la paz La paz Que es la salud De la república La salud De la nación Y con la paz Poder trabajar Los demás temas El tema económico Como usted Ya ha hecho La presentación De la propuesta Del plan constituyente Para la paz Y la prosperidad Económica Pero además Otros temas más Que incluye Un capítulo especial Para la juventud Usted le ha dado Presidente Así como nuestro Comandante Hugo Chávez La oportunidad A esta generación Una generación Que tenemos el orgullo De haber nacido En la época Del gigante En la época De nuestro comandante Hugo Chávez Y nos sentimos Orgullosos De ser la generación Chávez Le ha dado A esta generación La oportunidad No sólo Para sí misma Sino para las futuras Generaciones De construir Su futuro Y por eso Inmediatamente Instalada La asamblea Nacional Constituyente Le hemos abierto Las puertas De ese palacio Federal legislativo Del hemiciclo Protocolar En este caso Particular A la juventud Venezolana Que se ha expresado Y a partir de allí Del 5 de septiembre Presidente Nos hemos desplegado Por los 24 estados Hemos estado En un proceso De una primera fase De esta Lo que hemos denominado Y por decreto Constituyente Es así hoy El diálogo Constituyente De la juventud Un diálogo Nacional El pueblo Venezolano Presidente La juventud Venezolana Está en un diálogo El diálogo Permanente El diálogo Constructivo Y hemos ido En esta primera fase A revisar tres elementos Primero ¿Cuáles son los temas Que propone la juventud Discutir Para ordenar Estructurar La discusión Segundo ¿Cuáles son los métodos Que propone la juventud Para su proceso De discusión? Y tercero ¿Cuáles son sus instrumentos? Resaltar allí Presidente Que la juventud Venezolana Ha planteado Y aquí tenemos Algunos elementos De lo que ha sido Ese proceso Donde a través De asambleas De reuniones De mesas De trabajo A través de campamentos La juventud Venezolana Ha expresado Que tiene interés Fundamental Y con su permiso Doy algunas cifras En un 16.74% De lo que ha sido La participación Propuestas En debate Propuestas escritas Propuestas por vía digital De desarrollar Los temas De trabajo Y oportunidades Y usted ha creado Justamente El plan Chamba juvenil La juventud Venezolana Está diciendo De que ese plan No solo puede quedar Como un plan de gobierno Que debe ser Un derecho Establecido Para la juventud En la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Para que no dependa De ninguna autoridad De turno Yo propuse En plena campaña Electoral Porque lo recogí En la calle Entre las 10 líneas Estratégicas Que propuse Desde la Asamblea Nacional Constituyente Está llegando La lluvia Ahí está María León Samira Viene Contenta y feliz A darnos Su bendición A limpiar Todo lo malo Así es Pasa viento Pasa viento Sabroso este viento Vale Eso Palabra cierta Yo propuse Que en la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Se incorporara Como una de las novedades De Del perfeccionamiento De nuestra constitución Un capítulo especial Para la juventud Venezolana Y eso que propuse Se está haciendo realidad Y quien va a proponer El capítulo Quien va a redactar El capítulo La juventud Del país Yo llamo A la juventud Activarse A proponer Todo lo que tiene que ver Con la vida De la juventud Su educación Su cultura Su espiritualidad Su forma De expresarse Su forma De organizarse Sus derechos Sus deberes ¿No? Toda su política Para poder Crecer Integralmente Para nosotros Visualizar La juventud Del siglo XXI Como una generación De oro Perpetua Permanente Esa es la idea Y por eso Ha arrancado Este proceso De consulta ¿Por dónde han ido? ¿Con quién han hablado? ¿Qué cosas? ¿Qué temas van surgiendo? Mervin, por favor Presidente Además del tema Del trabajo Y oportunidades De las propuestas Que han venido Trabajo y oportunidades Trabajo y oportunidades Correcto Otro de los temas Es relacionado Presidente Con el tema De la seguridad Para la juventud Un 15.13% De las propuestas Han ido orientadas Justamente Al tema de la seguridad Un 14.28% Presidente Han estado vinculados Al tema De la vivienda Para las familias Joven Y usted también Ha creado en revolución El programa De vivienda Soy joven La juventud Quiere que ese programa No solo quede Como una política De gobierno Sino que quede establecido Como un derecho Para la juventud Venezolana De tener su vivienda Para la familia Así es Así lo vamos a colocar En la nueva constitución Y así lo va a aprobar El pueblo En referéndum En un referéndum Democrático Pacífico Participativo Cuando aprobemos La nueva constitución Sobre ese tema Yo venía hablando Con el gobernador El león De Yaracuy Julio León Heredia Él Me contó Algo que está haciendo En Yaracuy Y yo lo voy a hacer A nivel nacional A partir de hoy A través del carnet De la patria Yo quiero que tú le cuentes Al país completo Lo que tú has activado En Yaracuy En relación Al derecho A la vivienda De la juventud De la juventud De la juventud Yaracuy Por favor El león De Yaracuy Gracias Bueno saludo A todos los compañeros Que se encuentran acá En este extraordinario programa Y saludamos a todo el país Efectivamente Por iniciativa Pues de varios planteamientos De nuestro pueblo Y sobre todo De las organizaciones De base del poder popular Surgió pues la idea De levantar un registro Para llevar a cabo El plan regional De vivienda Con un registro Propio actualizado De Planteado para el ejercicio 2018 2022 Sobre todo Porque realmente Cuando analizábamos Uno de los requerimientos Dentro del carnet De la patria Me como antes Veíamos que El sector Juventud Demanda El tema De la vivienda Y tiene que ver Porque cuando arrancamos El registro De la gran misión De vivienda Hace 7 años atrás Bueno era La juventud Que hoy en día Quizás tenía 14 15 16 O quizás menos Y efectivamente Le puedo decir Que en este momento Pues el resultado Ha sido extraordinario Porque Nuestra juventud A diferencia De lo que dice La oposición Que la juventud Acá en Venezuela No tiene futuro Acá en Venezuela Tiene futuro Con educación Con trabajo Y con vivienda Con ese gran esfuerzo Es uno de los legados Más grandes Que nos ha dejado El comandante Chávez Y que usted viene Profundizando Es decir Que queremos Que hemos acertado Sobre todo Para decirle a esa población Hoy Bueno que van a contar En los próximos tiempos Con su vivienda digna Correcto Entonces fíjense Yo les pido A los constituyentes De la juventud Son tareas Que yo les doy Y ustedes La asumen Con la disciplina Y la organización Especial Que tienen ustedes Se lo pido Al ministro De la juventud Viceministras Camaradas Equipos de la juventud Para que esto se haga realidad En revolución Tenemos una consigna Solo el pueblo Salva al pueblo Quiere decir El pueblo es el protagonista Digan lo que digan Y todos los problemas Deben tener soluciones Con el pueblo Junto al pueblo No hay soluciones De burócratas De 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 bichos raros Que se la dan De sabiondos No No hay soluciones Todas las soluciones Fíjense ustedes El tema de La guerra económica De donde salió La solución De los CLAP De Yaracuy Del pueblo de Yaracuy De la alcaldesa Si me permite Aquí tenemos La compañera Donde nacieron Exactamente Los CLAP Que es en el Consejo Comunal Nuevo Obrador E2 Hoy en día Es constituyente Aquí la tenemos Eso El pueblo La Trinidad La eligió constituyente Ahí no estuve yo Hace unos meses atrás Cuando cumplimos un año Los CLAP Exactamente La alcaldesa vino Si Debemos tener aquí Nuestra alcaldesa Yosmary Guevara Yosmary no te había visto Camarada Mi abrazo De hermano Solidario Siempre Perseverante Nada ni nadie Podrá con nosotros Mi amor Camarada Todas las soluciones Mervin Mervin Robeza Irimar Camaradas Todas las soluciones Tenemos que darlas Construirlas Con El pueblo Y en este caso Con el pueblo joven Con la patria joven Pedro Yo les pido Yo quiero Darle Mucha fuerza Mucha fuerza Mucha fuerza Mucho impulso A lo que ya estamos haciendo En la gran misión Vivienda Venezuela Ya nosotros Estamos entregando Hasta un 40% De las viviendas La próxima semana Voy a entregar La vivienda A un millón De vivienda Ahora Como dice el compañero Julio León Heredia Esto nació Del censo Que se hizo Con el comandante Chávez ¿Verdad? En el año 2011 Ahora tenemos El carnet de la patria Hay nuevas necesidades La juventud Ha crecido Los que tenían 12 años Ahora tienen 17 18 19 20 21 Se están arrejuntando Consiguen su pareja Paren sus muchachos Es una cosa bonita La patria va creciendo En el amor En la compañía O no Que eso es lo que queremos La patria estudiando La patria trabajando Y la juventud procreando Venezuela tiene que crecer Tenemos 30 millones de habitantes Aquí pueden vivir 60, 70 millones de personas Pero tenemos que crecer Estructuralmente Educacionalmente Tecnológicamente Productivamente Venezuela Tiene que tener En el futuro Ustedes lo verán Tú David Que tienes 19 años Y eres constituyente ya Tú lo verás Cuando ya tengas tú 60 años Entre 40 años Más o menos Ya Venezuela Estará en el 28 38 48 En el año 2058 Venezuela tendrá 40 45 millones de habitantes Y después Tus nietos Verán La Venezuela potencia Cuando tengamos 60 millones de habitantes Y Venezuela Es una potencia En el marco De la potencia De América del Sur De América Latina Es el sueño Es el sueño chavista Mi sueño Nuestro sueño Es el sueño Que tenemos nosotros Una Venezuela potencia Es el sueño Y la esperanza Por la que luchamos Es el sueño Y la esperanza Por la que luchamos Por eso yo les pido La juventud La constituyente juvenil Yo quiero que estén conectados Así 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 Todos los días Cuando digo todos los días Es todos los días Yo estoy aquí Compañeros Compañeras Quiero saludar A los oficiales De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y pedir un aplauso A nuestra gloriosa Heroica Y muy amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana Al almirante Giuseppe Alessandrello Simadevilla Comandante estratégico De la región De defensa integral De la región central Al general Octavio Enrique Saavedra Colmenares Comandante De la zona De defensa integral Yaracuy Al general De división José Gregorio Rojas Eugenio Comandante De la zona Número 46 Del comando De la guardia Nacional Bolivariana Al general De brigada José Gregorio Alcalá Morales Segundo Comandante Y jefe Del estado Mayor De la SODI Al contraalmirante Horacio Alberto Loreto Ruiz Jefe De la división Milicia SODI Milicia El pueblo En armas Al coronel Audi Manuel Delgado Navas Comandante Del regimiento De la guardia Del pueblo Guardia Del pueblo Yaracuy Al teniente Coronel Gustavo Enrique Bilisario Sánchez Comandante De la 411 Batallón De infantería Mecanizada Anzuategui La juventud Militar Al teniente Coronel Heser Oscar Suárez Rojas Comandante Comandante Estuvo Está en contacto Yo estoy dedicado A trabajar A gobernar A defender Nuestro país A proteger Al pueblo Trabajo Diario Gobierno Permanente Defensa Del país Las 24 Horas Del día Y protección Del pueblo Son 4 cosas Toma nota Ernesto Donde te encuentre Ernesto Villegas Se quedó En la presidencia BTV Debe estar en su oficina Dirigiendo operaciones Como debe ser Ernesto Villegas Toma nota Venezuela Gobernar Nuestra patria Trabajar Empiezo por trabajar Trabajar Unirme al trabajo Diario De millones De hombres Y mujeres Que basan Su vida En el trabajo El trabajo Yo soy un trabajador Un obrero Gobernar Gobernar Con el pueblo Siempre Permanente Todos los días Informando Defender la patria Del imperialismo De los intervencionistas De la derecha Defenderla 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 Con amor Y proteger Al pueblo Todos los días Protección social Protección política Son 4 palabras Que dicen Nuestro hacer Y yo quiero Juventud Por favor Se los pido De corazón Yo quiero Trabajar Gobernar Defender Y proteger A la patria Y al pueblo Todos los días Al lado De la juventud De la mano De ustedes De la energía De ustedes De las ideas Del amor De la pureza De la juventud Todos los días Quiero estar con ustedes Hagan eso realidad Hagan eso realidad Están los jóvenes De la misión Robert Serra Margerly Arias Y el equipo De la misión Robert Serra Trumpis La generación 2007 Todos los días Hay muchas cosas Que aprender Mutuamente A veces Para criticar A un joven No Aquí está muy Jojoto Dicen Yo no prefiero Jojoto Que podrío De Jojoto Pasa Maduro ¿Verdad? Porque hay mucha gente Que tiene mucha experiencia Pero ya está podrido O miento Y tienen métodos corruptos Y son burócratas Y son indolentes No le duele el pueblo Indolencia Busqué un diccionario ¿Qué es la indolencia? La indiferencia El no dolerle los problemas No dolerle al pueblo Y eso a mí me indigna Y me tiene herido el alma La indolencia La burocracia Y la corrupción De mucha gente Que tiene puestos de poder Yo quiero que la juventud Me ayude Me acompañe En la lucha Contra la indolencia La burocracia La corrupción Lo mal hecho Tenemos que hacer Una revolución moral Ética Profunda Jóvenes Por favor Vayamos juntos Se lo pido Por favor Vayamos juntos No se dejen corromper Muchachos y muchachas No se dejen corromper No se dejen Burocratizar Pedro Tú que eres un líder Revolucionario Pedro De raíces De sangre De pedigrí revolucionario No se dejen Corromper Muchachos Burocratizar Tenga su sensibilidad Y vayamos juntos Vayamos juntos Madurando Cada vez más Madurando el proceso Entonces les voy a hacer Una petición Entre muchas Yo quiero Que se reúnan El lunes Todos los constituyentes Toda la misión Robert Serra Todo el Estado Mayor De la Juventud Se reúna con el Ministro Manuel Quevedo Para que ustedes Me hagan una propuesta Concreta del nuevo plan 2018-2022 Para la vivienda De la juventud La gran misión Vivienda de la juventud La propuesta Concreta Estado por Estado Municipio por municipio Con el carnet De la patria Como hacer Con el carnet De la patria Para ir directo Al matrimonio joven A la pareja joven Están de acuerdo Están de acuerdo Están de acuerdo Aprobado Atención Manuel Quevedo 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 No te vedo Yo quiero Que incorporen En ese plan A otro constituyente Joven Que está aquí presente Pero Como trabaja conmigo A veces no se ve Que es el constituyente Capitán bolivariano De Biscucuy Juan Francisco Escalona Escalona Te incorporas a esa reunión Lunes 9 de la mañana En el despacho Del ministro Quevedo El plan Gran misión Vivienda Venezuela Juventud 2018-2022 Los próximos Cuatro años Mervin Robeza Irimar Compañeras Compañeros Que están aquí presentes Verlo todo Inclusive No solo la cantidad De viviendas Que hay que construir Que hay que verlo El plan Chamba Juvenil Tiene que abarcar La construcción Autoconstrucción De viviendas Sino la estética Podemos hacer Nuevos urbanismos Para la juventud Que tengan una vivienda Bueno Del siglo XXI Para la juventud Trabajadora La juventud en general La juventud Trabajadora La juventud De la cultura La juventud Del deporte Toda la juventud Yo quiero que todo Lo que ustedes han recogido Mervin Lo lleven a esa mesa De trabajo Para nosotros Venir de la reflexión A la acción No quedarnos Solo en la elaboración De un documento De una propuesta Elaborar la propuesta Pero llevarla a la acción Mervin ¿Qué más tú Y los voceros Y voceras que han venido Nos pueden aportar Sobre el proceso De la constituyente juvenil Que se ha activado Desde la asamblea nacional Constituyente Desde aquí vamos a mandar Un aplauso A la directiva De la asamblea nacional Constituyente A la compañera Delcy Rodríguez Adelante por favor Bueno presidente Primero agradecerle Esa confianza Siempre a la juventud Venezolana Además de eso Presidente Otro de los temas Que han surgido Al calor del debate En esta primera etapa Repito presidente Son varias etapas Que se han diseñado Para estructurar Este diálogo Constituyente De la juventud Está vinculado También a lo que son Los procesos de acceso A la tecnología Por parte de la juventud Usted ha venido En una línea exponencial Dándole posibilidades A la juventud De acceso a herramientas Continuando con el programa Canaimita Para nuestros niños De tabletas Para nuestros universitarios De telefonía A través de las empresas Del estado De acceso al wifi La juventud venezolana Entendiendo la nueva dinámica Del mundo Además Bueno Establece O pide Que también nosotros Podamos tener No solo como una política O como un programa Sino que pueda también Estar establecido El derecho El acceso A la tecnología De la juventud venezolana En la constitución De la República General de Venezuela Es decir Que sea de obligatoriedad Que podamos tener Nosotros la garantía De que nuestra generación No por depender De alguna autoridad De turno En algún elemento Regional Municipal De alguna institución Del estado Pueda que tenga O no tenga acceso A esas herramientas Tecnológicas Además de esto Presidente La juventud venezolana También está proponiendo En relación al tiempo libre Hemos venido En un proceso De fortalecimiento Del sistema educativo Pero también Hemos venido En un proceso Incrementando Lo que es El acceso Al tiempo libre De la juventud venezolana Tenemos un gran movimiento Hermoso El movimiento nacional De recreadores Y recreadora Que viene haciendo Un excelente trabajo Bueno La juventud venezolana También hace propuestas Sobre infraestructuras Para la juventud venezolana En su tiempo libre ¿Qué es importante de esto Presidente? Que este proceso de discusión Que se está haciendo En este momento A niveles estadales La propuesta que se tiene Es que llegue Vemos a niveles municipales A niveles parroquiales A niveles comunales A niveles locales Pero también A nivel de cada uno De los sectores Con los deportistas Con los artistas Con los estudiantes Con los trabajadores Con los campesinos Aquí estamos En un hermoso espacio Donde vemos la producción Y también surgen Propuestas específicas De cada uno De esos sectores Por eso Presidente En este documento Que tenemos nosotros acá Está el balance De lo que es Esta primera etapa Una primera etapa Donde se plantean Los temas Los métodos Los instrumentos Y cuando digo Métodos e instrumentos Porque también la juventud Ve más allá De simplemente El hecho de una asamblea O de una reunión Tradicional Que tiene su impacto político Pero que también Las tecnologías Nos acercan muchísimo más A la gran masa De la juventud A través de las redes sociales A través de las plataformas web Por eso Presidente Bueno Aquí le dejamos también Este documento Para que usted lo pueda reflexionar Y nos ponemos De una vez para la tarea Nos ponemos a trabajar Como siempre lo hizo también Quien hoy Bueno Cumple tres años De haber partido otro paisaje Lamentablemente La derecha Nos lo quitó hace tres años Físicamente Pero No podrá quitarnos jamás Su idea No podrá quitarnos jamás Su fuerza No podrá quitarnos jamás Su capacidad heroica De trabajo Y por eso también hoy Presidente Con su permiso Yo quiero que nosotros Reivindiquemos a un gran hermano A ese de verbo Encendido A ese de trabajador Siempre incansable A nuestro hermano Robert Serra Que hoy está hecho millones Hoy Robert Serra vive En cada uno de estos muchachos Y los constituyentes jóvenes También nos sentimos Con la responsabilidad histórica De llevar la fuerza De Robert Serra En esta constituyente De la juventud Que viva Robert Serra Que viva Robert Serra Robert vive La patria y la lucha sigue Robert Serra Precisamente Ahora lo vamos a recordar A Robert Robert, nuestro mártir joven Asesinado por la derecha fascista Por los grupos extremistas De la derecha venezolana Y de las mafias Asesinas de Colombia Que lo asesinaron Bueno, fíjense Sobre el tema de la tecnología Muy importante Yo quiero que ustedes sepan Venezuela tiene dos satélites ¿Verdad? ¿Quién iba a pensar Que en nuestro país Iba a tener satélites? Cuando lanzó El presidente Hugo Chávez El satélite Simón Bolívar ¿Qué dijo la derecha? Salió a burlarse Y ahí tenemos El satélite Simón Bolívar Hoy estamos transmitiendo Este programa En vivo y directo Al mundo A través del sistema Del satélite Simón Bolívar Que construimos Y lanzamos Con la República Popular China El internet Lo tenemos por el satélite Simón Bolívar Venezuela poco a poco Bueno, ha formado Una generación De ingenieros De profesionales De científicos En el campo Aeroespacial Tenemos la La agencia bolivariana Aeroespacial Que queda en Huarico Tenemos las condiciones Ya de manejo De la tecnología De punto En el mundo Primero fue el satélite Simón Bolívar Empezó a funcionar Luego en el año 2012 El comandante Chávez En el mes de septiembre En estos días Se cumplieron cinco años Lanzó el segundo satélite Que ha servido Bueno, para Para Impulsar El catástrofe nacional La observación De la frontera El trabajo Contra las catástrofes Naturales Los cambios Climáticos Etcétera, etcétera El satélite Francisco de Miranda Y quien opera El satélite Bolívar Quien opera El satélite Francisco de Miranda La juventud profesional Y científica de Venezuela Formada por la revolución En la República Popular China Y tengo que anunciar hoy A toda Venezuela Que el próximo 9 de octubre Venezuela Con la República Popular China Lanzamos el tercer satélite De la República Bolivariana De Venezuela El satélite Antonio José de Sucre Venezuela tendrá Su tercer satélite Soberano Independiente Y así vamos Al cuarto Al quinto Al sexto satélite Al desarrollo De la Tecnología Al más alto nivel Gracias a nuestra relación Con la China Con la República Popular China Quiero felicitar hoy De manera muy especial Al gobierno Del presidente Xi Jinping Al gobierno De la República Popular China Felicitar Al pueblo chino Porque hoy están cumpliendo 68 años De la proclamación De la República Popular China Por el gran timonel Mao Zedong 68 años De haber conquistado El poder De haber hecho La revolución Y de haber proclamado La República La República Popular China Y la República Bolivariana De Venezuela Somos repúblicas Y revoluciones hermanas Que vamos En el siglo XXI Ellos en el Asia Como primera potencia Del Asia Y del mundo Y nosotros aquí Como potencia futura De América del Sur Y de América Latina Nuestro amor Nuestro agradecimiento A la República Popular China Por tanto apoyo Que nos da Todos los días En todos los campos Del desarrollo Y de la vida Social Y económica Tenemos un video Del satélite Sucre Quiero mostrárselo Para que ustedes También a través De las cuentas De Facebook De Instagram De Twitter También lo hagamos Conocer Estás hablando De tecnología Cuarto tema Me dijiste De la constituyente Bueno Para que ustedes vean Lo que la revolución Está haciendo Por ustedes Jóvenes Y por el futuro Ahí está Tercer satélite De Venezuela En el espacio 9 de octubre Todo el mundo pila Adelante video Venezuela Mediante la ABAE Agencia Bolivariana De Actividades Espaciales Lanzará un nuevo satélite El VRSS2 Conocido como Antonio José de Sucre Como parte del Convenio de Cooperación Tecnológica Con la República Popular China Es la tercera vez Que nuestro país Cuenta con un nuevo motor De las telecomunicaciones En el espacio Quiero celebrar El tercer satélite Antonio José de Sucre Libertador de Sudamérica Construido en colaboración Con la China La revolución cultural Científica Tecnológica Aquí está Su misión Será el levantamiento cartográfico Diagnóstico de los suelos Recursos hídricos E inclusive Datos de prevención sismológica Para ello Contará con cámaras De alta definición E infrarrojas Los domingos Con Maduro Un aplauso Vale Satélite Sucre Venezuela avanza Avanzamos Avanzamos Que nos golpean ¡Pah! Bueno nosotros Contragolpeamos Contrabajo Trabajo Gobierno Gobierno Defensa de la patria Protección del pueblo La combinación De una fórmula Perfecta Trabajo Y más trabajo Gobierno revolucionario Más gobierno popular Defensa de la patria Todos los días Defensa nacional Internacional De la patria Y protección Integral Del pueblo Protección de la juventud De los niños De las niñas De las mujeres De manera permanente Así que Bueno No sé si alguna De las muchachas Constituyentes De las compañeras De la juventud Quisiera también Intercambiar Compartir conmigo La experiencia De la constituyente juvenil Llamo a toda La juventud Venezolana Juventud Atención Juventud Atención Juventud Este es un llamado Toma nota Ernesto Toma nota Venezuela Este es un llamado Que yo quiero hacer Permanente Yo quiero que ustedes Tomen los medios De comunicación Nacionales Y se le dé un programa A la juventud O ustedes Estén en todos Los noticieros En todos En todos En todos En todos Noti Juventud Les pongo al servicio Escuchen bien Muchacha Guarnieri Compañero Les pongo al servicio Noti Patria Que pasamos diariamente En la noche A veces al mediodía Los pongo al servicio De las constituyentes juveniles Para que ustedes Manden allí Sus videos Sus experiencias Sus propuestas Y el país Las conozca Porque la oligarquía mediática Del país Ha decretado Una censura Un silencio Sobre la constituyente Para tratar de ahogarla Y apagarla No informan Lo que está haciendo La constituyente Lo callan Ah, cuando la burguesía Ganó la asamblea nacional Ahí sí Todos los días En cadena Ramos Alú Hablachento Pantallero ¿Ah? Se la pasa jugando golf En el country club Ramos Alú Se la pasa en el country club Jugando golf Es un chico de altura Ahí sí Nos teníamos que calar Ramos Alú Todos los días ¿O no? En la mañana En la sopa En el almuerzo En la cena En la tarde En la noche Que Maduro se va Que Maduro se va Que voy a sacar a Maduro ¿Y dónde está Maduro? Ramos Alú Aquí está Maduro Ramos Alú De pie Mandando Mandando Con el pueblo Ramos Alú Esperen al 2018 Ramos Alú Prepárate Ramos Alú Siguen jugando golf En el country club No volverán No volverán No volverán No volverán No volverán No volverán Pero Yo estuve hablando Este tema Con Con la camarada Delcy Rodríguez La presidenta De la asamblea nacional Constituyente El viernes Tuvimos una reunión larga Conversando muchos temas Con el alto mando político Con parte del alto mando político Porque Diosdado estaba en Nueva Esparta Desplegado en los eventos Diosdado ha estado desplegado En todo el país En los actos Pueblo por pueblo Como segundo vicepresidente Del partido socialista Unido de Venezuela Al frente de la batalla Siempre en la calle Y Elías andaba también por allá Creo que por Mérida Hicimos una reunión De parte del alto mando político Estuvimos viendo este tema Recibimos un informe De como Las televisoras nacionales Todas las televisoras privadas Regionales Los medios de prensa Silencian la constituyente La ignoran La línea que dio La embajada gringa A todos estos medios De la oligarquía Fue ignorar la constituyente Y tratar de hacerle daño Y dividirla desde adentro Para que salgan noticias negativas Dentro de la constituyente Cosa que es imposible Para la constituyente Lo que está lleno Es de fuerza popular De amor De poder originario El poder originario Poder creador Como el poder de Dios Pues En la tierra El poder creador Originario Entonces yo les pongo A ustedes el servicio Todos los instrumentos Que tiene El Estado La constitución Y la revolución Para que ustedes Hagan sus equipos Compadre Interactivos Con un lenguaje Como es El lenguaje De la juventud Fresco Creativo Alegre Y podamos informar Cómo marcha Cada tema Cada uno De los temas Que ustedes Están conversando Cada decisión Que saquen por decreto Constituyentes Ustedes Sobre los temas clave Cada propuesta De gobierno Que me hagan Que aprobemos Y su implementación No solamente Su anuncio Sino su implementación Cada propuesta Que la juventud Vaya haciendo Nosotros la pongamos allí Y convoco A la juventud Venezolana Atención Juventud Los convoco A toda la juventud Sin exclusión De ningún tipo A la juventud Bolivariana Revolucionaria Y chavista A la juventud Que ha estado En el campo De la oposición Y que los engañaron Y los llevaron A la guarimba Y los abandonaron Y los dejaron Solos en las calles Los convoco Con mis dos manos Con mi corazón Los convoco Que traigan su verdad Los convoco Al proceso popular De la constituyente Juvenil Para construir El país Del siglo XXI Entre todos Entre todas Convoco a la juventud A toda la juventud A la juventud De la cultura De la música Del deporte A la juventud Trabajadora A la juventud Poeta A la juventud Artesana A la juventud Estudiantil De los liceos Por ahí vi Que estaba Nuestra presidenta De la organización Bolivariana De estudiantes No tenía la edad Para ser constituyente Porque si hubiera Tenía Ella tiene 15 años Acabados de cumplir La eligieron Presidenta De la federación De estudiantes De educación media Y tenía 14 años La revolución Tiene 18 Yo quisiera Que Guarnieri Como constituyente En primer lugar También compartiera Con todo el país Que nos escucha Las experiencias Que están teniendo Guarnieri De la constituyente juvenil Esta muchacha Líder Juvenil Y universitaria Del estado de Yaraquí Adelante Bueno Buenas tardes Presidente Darle la bienvenida A este hermoso valle Bendecido Por nuestros ancestros Por nuestra divina María Leónza Y bueno Por nuestra tierra Afrodescendiente Bienvenido Presidente En nombre de la juventud Yaraquillán En nombre de los jóvenes Constituyentes Quiero explicarles Que más allá Del tema mediático Que quieran ocultar Todo el trabajo De la constituyente Nosotros estamos cargados Desde las bases Del poder popular Y por eso es que Nuestra vida Y yo le comentaba Al gobernador En estos días Que nuestra vida Como constituyente Ha cambiado Hemos dado un nuevo paso Como jóvenes Y el pueblo Presidente Está muy esperanzado En lo que es la constituyente Y yo hablaba Con nuestros compañeros Cómo ha cambiado Y lo hemos visto Tanto en el despliegue Que hemos hecho En las asambleas En las universidades Llevando nuestro Método Que hemos implementado Que fueron Desde buscar De qué quiere hablar La juventud Qué necesita la juventud Nosotros hemos escuchado A los jóvenes Lo dijo el compañero Mervi En primera instancia Presidente Quiero decirle Que es sentido El tema de la vivienda Por eso De aquí del estado Yaracuy El gobernador Realizó Ese despliegue Esa convocatoria A todos los jóvenes Ese censo Para sumarse Al tema De la vivienda Joven Y nosotros En esta asamblea Que tuvimos En el municipio Peña Quiero contarles Esa experiencia Nosotros ahí Con los estudiantes Recogimos propuestas Como primero La vivienda Y no solamente La vivienda Para los compañeros Que tienen hijos Presidente Y compañeros Que también están Planificando su familia Que no tienen hijos Entonces siempre le dicen Mira una vivienda No porque ustedes No lo priorizan Pero entonces Nosotros estamos Creando una cultura Entonces De desplanificación familiar Entonces tenemos que También meterle lupa Ahí También presidente Hay un tema Árgido En el país Que lo voy a decir aquí Espero que Bueno El día lunes También convoquemos Que se está haciendo Unas mesas de trabajo Pero que es interesante Y sobre todo Para el sector estudiantil Que es el pasaje estudiantil Presidente Hemos hecho Infinidades de mesas de trabajo Y eso ha quedado Siempre Hemos visto Como el gobierno Ha desembolsado Una cantidad de dinero Para que los transportistas Monten a los estudiantes Y entonces Cada vez que vamos A la asamblea Vemos que en cada ruta Dicen no Porque no tienen La tarjeta inteligente Que tenía antes Se habla Que hay un sistema De cambio Para el pasaje estudiantil Pero hay un proceso Burocrático Muy pesado Que no nos ha permitido Y ya viene el inicio A clase Y yo creo que Los más de 2 millones 500 mil estudiantes Que tenemos En educación universitaria Más los compañeros De educación media Necesitamos Con el presidente De Fontura Y todos los compañeros Darles respuesta A nuestros jóvenes En cuanto al pasaje estudiantil Decirle también Presidente Que cuenta con este equipo De jóvenes Para la Contraloría Ya me está emocionando Presidente Vamos paso por paso Marnieri Yo estoy de acuerdo Con ese tema Sobre eso yo aprobé Hace mucho tiempo Yo encargo Al vicepresidente Ejecutivo De la República Bolivariana de Venezuela Al vicepresidente De Obras Públicas Y Transporte Compañeros Tarell El Aizami Y Mota Dominguez Respectivamente Al ministro de Transporte García Tuzén Para que el lunes Ya cayendo y corriendo Mañana mismo Se haga Una reunión conjunta Donde se toque El tema de la vivienda Y donde se toque El tema Del pasaje estudiantil Y me eleve En una propuesta concreta Que puede ser Respaldada Constituyente Con una ley Del pasaje estudiantil Una ley Aprobada Por la constituyente Que me obligue a mí Y que obligue A los transportistas A un sistema De transporte Respetuoso Solidario Amoroso Con el futuro Que es la juventud Los estudiantes De Venezuela Estoy de acuerdo Encargo Ahora aquí A Pedro Infante De que esto se ejecute De manera milimétrica Mañana lunes Y espero la respuesta De ustedes Así va a ser presidente Además de expresarle Que todo este grupo De ejército De constituyentes jóvenes Presidentes Vamos a acompañarlo En cada tarea En cada ejercicio Sobre todo en la Contraloría Y nosotros Cada vez que regresamos A nuestro municipio Yo soy el municipio Verobe De una comunidad Que se llama Taría Presidente Nosotros En nuestras comunidades Las personas Nos llegan con respuesta Solicitando pues Porque yo creo Que la persona Está muy atenta A todo lo que ha sido El proceso De la constituyente Y esperanzado Le digo a todo Nuestro pueblo venezolano A toda nuestra juventud Que aquí estamos nosotros Para trabajar En base Y ser su voz En la Asamblea Nacional Constituyente Y de verdad que En la Asamblea Nacional Constituyente Se escucha Lo que uno recoge De las bases Y cuenten con nosotros Cuenten con la juventud Y hoy A tres años De nuestra siembra De nuestro hermano Robert Serra Nosotros decimos Que nosotros aquí No estamos más allá De un cargo Sino como decía él Por hacer irreversible La revolución bolivariana Y cuenten con nosotros Presidente Bueno Muy bien La juventud Las mujeres jóvenes Convocadas E invitadas A todo este proceso De diálogo Y acción De la constituyente Juvenil Bueno Por ahí tenemos A nuestra presidenta ¿Verdad? La presidenta Suena bonito La presidenta De la Federación De Estudiantes De Educación Media Esta muchacha De 15 años Que lo que hace Es crecerse En todas estas batallas ¿Ah? Vamos a saludarlo A Jennifer Garbeck Del Estado Falcón ¿Qué me cuentas De todo este proceso? De consulta De acción De diálogo ¿Cómo se siente La juventud liceísta Que mañana Se incorpora A clase? Un saludo A todos los estudiantes De Educación Media Que mañana Lunes de octubre Inician Su año escolar 2017 2018 Así es Presidente Buenas tardes Saludar A todo el pueblo De Yaracuy Que hoy nos recibió Acá Con este clima Y darle las gracias Presidente Y también saludarlo En nombre de todos Los estudiantes Liceístas Que como usted dice Mañana nos reintegramos A las clases Y aprovecho la oportunidad Para hacerle un llamado A todos los estudiantes De Educación Media A que el día de mañana Vamos con amor Con alegría A retorno de las clases A este nuevo año escolar 2017 2018 Presidente Hace días Presidente Hace unas semanas Estuvimos en la Asamblea Nacional Constituyente En lo que fue La instalación De la Constituyente Educativa Donde Presidente Yo como estudiante Le hacía un llamado A todos los constituyentes Y en especial A los constituyentes Estudiantiles A que se sumaran Que desde la Organización Bolivariana Estudiantil Y que desde la Federación Venezolana de Estudiantes De Educación Media Les abrimos los brazos Les abrimos los salones Les abrimos los liceos Para que vayan allá A llevarle el mensaje A cada estudiante Del país La importancia Que tiene la Asamblea Nacional Constituyente Para que le lleven El mensaje A todos Y cada uno De los estudiantes Que gracias A esta Asamblea Nacional Constituyente Gracias a estos hombres Y mujeres Es que hoy en el país Podemos decir Que tenemos una paz garantizada Y decirle a los estudiantes Que desde la presidencia De usted Y que estos constituyentes Van a seguir garantizándole A las futuras generaciones Una educación Gratuita Pública Y de calidad Y que no solamente Eso presidente Sino que van a seguir Recibiendo Su colección Bicentenaria Van a seguir Recibiendo Su canaimita Van a seguir Recibiendo Su alimentación Escolar Porque una revolución Es educativa Presidente O no es educación Y por eso Nuestro comandante Chávez Se enfocó tanto En los estudiantes Se enfocó tanto En la educación Y le agradecemos A usted presidente Nicolás Maduro Por el apoyo Que le ha dado A los estudiantes De educación media Le agradecemos De corazón presidente Porque a pesar De la guerra económica A pesar de todo El asero del imperialismo De la posición fascista Usted nunca Le ha privado La educación de calidad A nosotros Como estudiantes De educación media Usted nunca Le ha dejado De entregar Una canaimita Un libro A esos estudiantes Que día a día Damos nuestras clases A nuestros aulas Soñando Porque esa juventud Que está en los liceos Si cree que en el país Hay un futuro Por eso es que estamos Presidentes Y mañana vamos A regreso a clase Para demostrarle al mundo Que Venezuela Si tiene unos estudiantes Que están dispuestos A echarle pichón Unos estudiantes Que están bien de pinga Y que están resteados Con usted Presidente Nicolás Maduro Porque sabemos Con usted Es que nos va a garantizar El día de mañana Una educación gratuita Y de calidad Y haciendo llamado A lo que es El tema del pasaje estudiantil Nosotros como dirigentes No nos podemos olvidar De las realidades Que viven nuestros estudiantes De las realidades Que vive cada uno De nuestros jóvenes Por eso es que Tenemos que impulsar Esta como una De las primeras banderas De lucha De los estudiantes Que es el pasaje estudiantil Porque nuestros estudiantes Desde el barrio De la comunidad Del pueblo Siente un dolor Que el transportista No lo quiera montar O porque no lleva El uniforme O porque no lleva La tarjeta inteligente Y es una bandera Que todos los revolucionarios Tenemos que impulsarla Y tenemos que luchar Para que todos Nuestros estudiantes Tengan el derecho A transporte Para que puedan llegar A su liceo Para que puedan llegar A su universidad Para que puedan llegar A su escuela Para seguir forjando La patria que soñamos La patria grande La patria bonita Impulsando Una pedagogía del amor Como fue la de nuestro maestro Simón Rodríguez A nuestro libertador Simón Bolívar presidente Muchas gracias Y sepa usted Que cuenta con la OVE Que cuenta con la Federación Estudiante de Educación Media En este nuevo año escolar Para seguir forjando el futuro Para seguir forjando La patria buena Y viva la juventud Liceísta de la patria No te llevo nada Oligarquía No te llevo nada Imperialismo Ahí está la juventud Sembrada de valores De palabras De ideas De pensamientos De amor Con una pasión Mira inengualable Jennifer Y solamente Jennifer La revolución Es capaz De atender Estos temas Del pasaje estudiantil De la educación pública De la calidad pedagógica De la chamba juvenil Solo la revolución Solo y exclusivamente la revolución Y con métodos directos Cuando antes un presidente Hablaba con un joven O con un estudiante Nunca ¿Cuándo lo escuchaba? Ni cuándo lo veía Ni cuándo le paraba Uno no conocía Ni los directores De las escuelas Y los liceos Porque eran gente aérea Así gobierna la burguesía Así gobierna la burguesía La oligarquía Desde lejos Por allá Porque ellos son superiores No ven a la gente Así Ven a la gente Por encima del hombro No vale Nosotros Debemos seguir actuando En el espíritu de Cristo De estar junto al pueblo De amar al pueblo De escuchar a la juventud Sobre todo Esto es lo que yo digo Conexión diaria Si ustedes a diario Me tienen bien informado De todos estos temas Ten la seguridad Que alguna solución Conseguimos Que inmediatamente actuamos Y que resolvemos Lo que haya que resolver En tiempo real Por eso es que yo hablo De gobierno popular De gobierno del pueblo De gobierno permanente De gobierno diario Y le exijo mucho Compañeros Ministros Ministras Viceministros Viceministras Presidentes de institutos De empresas Compañeros que tienen Responsabilidades públicas Civiles y militares Nosotros tenemos que ir A la búsqueda De los problemas Tenemos que ir A la búsqueda Del pueblo No esperar Que los problemas Nos lleguen No ir a buscarlo Detectarlo Y resolverlo Y luchar contra Los métodos aéreos La república aérea Que decía el libertador Los métodos aéreos Los métodos de lejanía Los métodos de indolencia Burocrático Luchar contra eso Vale Si se puede Si se puede ¿Verdad? Si la juventud nos dice Que se puede Es que se puede Y ustedes tienen que forjarse Muchachos y muchachas Para que Ustedes nos vayan dando Lecciones a nosotros De eficiencia De eficacia De capacidad de gobierno De capacidad de acción Como Jennifer Llenó De tanto brillo Y de tanta Bellosura Este programa En contacto con Maduro Los Domingos con Maduro Número 94 Vamos a dedicarle Una música ¿Verdad? Una música Del llano profundo Venezolano Vamos a recibir Con un aplauso Al grupo Ensamble Criollo Criollo Ensamble Criollo El que diga rápido Ensamble Criollo Le doy un premio Ensamble Criollo Ensamble Criollo Ensamble Criollo Ensamble Criollo Aquí estás En las Maracas Jesús Carrillo En el Arpa Albert Moreno En el 4 Robinson Díaz En el Bajo Luis Acosta Y sus cantantes Robert Di Díaz De 15 años Y Ergarly Alcina De 10 años Dos niñas Venezolanas Dos jóvenes Venezolanas Y nos van a cantar Pajarillo Zamorano Música Maestro Arpa Música 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 Bienvenido Presidente Nicolás Maduro Recibo un saludo Socialista Y revolucionario De nuestra parte Ensamble Criollo Un saludo El ciudadano Gobernador Mi amigo Muchísimas gracias Por los favores Concedidos Arpa Música 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 Muchísimas gracias Bravo Que bonita voz Verdad Este es el movimiento Corazón Llanero Todos los domingos Me dice Escalona Dale un micrófono Escalona Yo no voy a hablar Por ti Escalona Tu eres constituyente Viscocuyano Viscocuyente Todos los domingos Me dice Escalona A las 5 de la tarde Por TV Y por el canal De televisión Corazón Llanero Está el concurso Nacional Talento de corazón Ustedes lo han visto Talento de corazón Con estos niños Estas niñas Y esta juventud Miren que Como brilla La cultura ¿Va? Tenemos que hacer brillar Nuestra cultura Nuestra identidad Nuestro canto Nuestra poesía Nuestra plástica Nuestro teatro Todo tenemos que hacerlo brillar Mientras más brilla la cultura Más brilla la patria Más independientes somos Más felices somos Constituyente Escalona Así es mi comandante jefe Mientras más brilla la La música llanera Va a brillar la patria Y así va a brillar el socialismo Así es Cuando vemos a niños Como estos jóvenes Hermosos Y hermosas Del estado de Aracuy Vemos un gran movimiento Que ya se está concretando El movimiento corazón llanero Que viene a ser parte De la revolución cultural ¿Verdad Mervin? Que estamos impulsando Con la constituyente Y la asamblea nacional Constituyente Y queremos anunciarle A todos los niños De nuestro país Que están abiertas Las inscripciones Para el programa Talento de corazón Que conjuntamente Con las regiones Los estados Los gobernadores Van a ir a A corazón llanero TV En el teatro Unido En Caracas Para que los niños Demuestren su talento En el programa Talento de corazón Es importante que la gente Conozca Como el movimiento corazón llanero Va expandiéndose ahora Para escuelas y liceos Y como se hace A nivel regional Para convocar A tanto talento ¿Cuál es el proceso? En cada estado Por ejemplo En Yaracuy En portuguesa Nosotros estamos articulando En este momento Con el movimiento De cultura regional Adscrito a las gobernaciones Con la cual Ellos ya manejan Una serie de requerimientos Para los niños Conocen los niños Los jóvenes que tocan Instrumentos Los jóvenes que cantan Y con esa articulación Ellos hacen Una selección interna En los estados Y ellos A través de una serie De requerimientos Allí Que hacen internamente Nos los envían a Caracas Para el programa Talento de Corazón Así estamos en este momento Articulando A través de la Asamblea Nacional Constituyente Articulando con Las escuelas Para hacer el movimiento En todas las escuelas Y en todas las casas De cultura De los municipios De Venezuela Los 335 municipios Para llevar Toda una gama De instrumentos Llegar una gama De movimiento A través del programa Alma Llanera De la Orquesta Sinfónica Venezuela Y las escuelas De teatro Y la escuela De teatro César Rangifo Las escuelas De Corazón Llanero Para articular Todo eso A través de Bueno La juventud No solamente Es importante Recalcar Yo veo una niña Ahí de 15 años Como me decía La doctora Silvia Lo hermoso Que esa niña canta No solamente Son los niños De 5 a 10 años Sino que ahorita Vamos a involucrar A los jóvenes A los adultos E incluso A los viejitos Que puedan hacer parte De la música Llanera Inclusión total La cultura llanera La llaneridad Como base De la identidad Nacional La llaneridad Es algo muy importante Que tenemos que conocer Muy bien Sobre todo Porque el 87% De nuestro pueblo Vive En las grandes ciudades Pero todos Todos tenemos Nuestras raíces En el interior Del país Y Miles Miles Millones Tenemos O tienen sus raíces En el llano Y el llano Bueno Forma parte De la identidad De la raíz De identidad Más auténtica Que nos entrega Una de las cosas Más hermosas Que tenemos Que es La música El canto La poesía La prosa La estética La belleza De la música Llanera Es una de las cosas Más hermosas Que además Redescubrió Nuestro comandante Chávez Que nos enseñó El comandante Hugo Chávez Y que nosotros Debemos llevar Con orgullo Difundir Conocer Amar Sentir Esa música Hay que sentirla Yo les digo Porque Como joven Caraqueño Yo me crié Escuchando Rock Y salsa Yo soy un rockero Yo soy un rockero Soy un rockero Conozco del rock Por lo menos De los 70 y 80 Bastante De Alex Zeppelin De Púrpura De Pur De Tangeraster Yo les puedo hablar Porque bueno Es lo que a uno Le llegaba Una música El rock es música rebelde Y por ello Yo la agarré Y después La salsa La salsa De los barrios La salsa brava Yo siempre recuerdo La primera vez En mi vida Que escuché La canción De Ray Barreto Indestructible Ustedes lo han escuchado ¿Verdad? Esa canción Me identifica mucho A mí Muchacho de 14 15 años Palabra cierta Mira Cayó un rayo Y ahí viene el trueno Indestructible Yo escuché Esa canción Y dije Como que Veía mi vida De verdad Una de esas cosas Extrañas Que le pasa a uno En la vida Palabra cierta ¿Viste? Una canción Indestructible Y bueno De ahí Me hice salsero Pues De la salsa brava De los 70 De los 80 Y hemos fundado El movimiento Corazón Salsero También Un saludo a Javier Que hay por allá Yo vengo de ahí Rock Salsa Salsa Rock A mí nunca me gustó El guachi guachi Ni ¿Cómo es que llamaban? La música en esa época Julio Nereida Julio Nereida El León De Yaracuy El Red Dance El Music Esas cosas A mí no me gustaban Pues con la edad Cuando tenía la edad Disco Music Cayó la cédula No el carne de la patria Se le cayó la cédula Se destrozó la cédula Contra el piso El disco Music Se llamaba Era el Changa Changa A mí no me gustaba Pues Claro Uno iba para matines ¿Ustedes saben Que es un matines? ¿Por qué saben Que la guayra es lejos? Porque han ido Varias veces Miren Eso era lo más sabroso Que había Hice para un matines Una tarde De 2 a 6 Y llegaba uno Cero kilómetros A las 7 A su casa Todavía ustedes lo hacen Yo también te quiero Mujer Que Dios te bendiga En los matines En los matines Entonces ponían salsa Ponían música Bailable ¿Cómo se llama Silvia? Que uno la baila En un En un ladrillo Las baladas Esas baladas Si No bailaba Con la mano Atrás aquí Otra mano aquí ¿Verdad? No De Villa No Tú no sabes Nada de eso Así ¿Ves? Podemos dar una Demostración Silvio y yo aquí ¡Hecho! Ahí sí se despiertan Todito Y ponían Disco Music De esa Uno bailaba Para echar broma Pero no porque sentía la música Pero la música llanera El que la escuchaba Le decían Mira este campuruso ¿Qué más le decían a uno? No Ponían el alma llanera Para terminar la fiesta Más nada O sea que cuando ponían El alma llanera ¡Ah! Ya se acabó la fiesta Todo el mundo se iba Ni se cantaba Ni se bailaba Nos habían puesto Una Nos habían impuesto Una transculturización Cultural Valga la redundancia Nos habían puesto Una transculturización Una cultura Transnochada Y transnacional Por eso Cuando surgió El comandante Chávez El 4 de febrero De 1992 Tú no habías nacido Jennifer Ni muchos de ustedes Constituyentes 4 de febrero 1992 Días gloriosos En que se Refundó esta patria Como salido Mágicamente Milagrosamente De un cofre De tesoros Surgió La música del llano La música venezolana Y desde el 4 de febrero De 1992 En adelante Los venezolanos Redescubrimos La música nacional Llanera La música venezolana Y Hugo Chávez Que era buen Conocedor de la música Promotor de la música Llanera Hugo Chávez Que dará para la historia Como el hombre Que trajo La música llanera La cultura llanera Y la convirtió Nuevamente En música nacional Y nos enseñó A amar Al llano Nos enseñó A amar La música La cultura De la llaneridad Más nadie Compadre Y eso lo tienen que reconocer Los cultores De todo el país Que en su gran mayoría Son bolivarianos Y chavistas Pero los que no son Tienen que reconocerlo Fue Hugo Chávez Más nadie Porque tenían abandonado A los músicos Por allá Y a la música Y yo que era Rockero y salsero Empecé a escuchar A Cristóbal Jiménez Reinaldo Armas El Carrao de Palmarito Reina Lucero Santiago Roja Cristina Maica Luis Silva Armando Martínez Comenzamos a escucharlo ¿Verdad Silvia? Y a aprender De su sonoridad De la fuerza y alegría De su canto ¿Verdad? De ese cuatro De esa arpa De esas maracas Yo celebro esto Y le doy gracias A donde esté Nuestro comandante Gracias Chávez Porque solo por ti Comandante Es que La cultura del llano La música del llano Suena Y es sentida Por todo el pueblo venezolano Música maestro Música maestro ¡Suscríbete al canal! 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 inclusive sobrepasado la meta que usted nos colocó el 1 de octubre del año pasado, de 10.000 brigadistas, ahora tenemos 25.000 brigadistas activos en las bases de misiones, nuevos urbanismos, corredores Barrio Nuevo, Barro Tricolor, comunas, consejos comunales. Como lo sería Robert, pues, hemos dicho que todos los primeros de octubre para nosotros es cuestión de honor, presidente, rendirle a usted, al país, a los jóvenes, a nuestra generación, rendir cuenta de cómo hemos mantenido a Robert vivo en cada batalla. Por eso nosotros ahora queremos solicitar, presidente, equiparar la misión Jóvenes de la Patria bajo el esquema de chamba juvenil en perfecta simbiosis con el carnet de la patria. Nosotros queremos incorporar estos 25.000 brigadistas Robert Serra al esquema chamba juvenil porque ellos ya son chambistas venezolanos, patriotas, que están trabajando por su patria cada día, ¿verdad? En el trabajo comunitario, en el deporte, en la recreación, en la agricultura, en todos los espacios. Ya ellos son chambistas, presidente, por eso hemos trabajado con nuestro ministro de la Juventud, Pedro Infante, en una propuesta conjunta de incorporarnos. Pero no solo eso, queremos pedirle crecer, presidente, necesitamos crecer el esquema. Tenemos 25.000, queremos llegar a 50.000 para diciembre, 50.000 Robert Serra chambistas, ¿verdad? Incorporarlos en ese esquema. Pero además de eso, presidente, quiero decirle que la misión Jóvenes de la Patria ha logrado incluirse, como usted nos invitó, en el primer anillo de Somos Venezuela. Y ahí ya tenemos 10.000 brigadistas Somos Venezuela, ¿verdad? Que son Robert Serra, que a pesar de sus dificultades, presidente, deja a un lado sus intereses personales muchas veces para ir a brindarle la mano al más necesitado, como lo haría nuestro compañero Robert Serra. Asimismo participamos, presidente, en el carnet de la patria, donde usted nos invitó, los jóvenes aprendieron, pues, todo lo que es tener una responsabilidad. Esa fue su primera responsabilidad, su primera tarea. Igualmente, estamos incorporados en Samba Juvenil, no nada más como beneficiaros chambistas, sino también como facilitadores. Los brigadistas se han vuelto facilitadores, son jóvenes, hablándole a los jóvenes, presidente, y eso solo se logra incluyéndolo. Gracias a la misión Jóvenes de la Patria de Robert Serra, que politiza a la juventud de 15, 14 años, ¿verdad, presidente? Que le genera esa, de alguna manera, esa inquietud de participar políticamente, gracias a eso, gracias a esa visibilización que usted logró a raíz de la misión Jóvenes de la Patria. Hoy tenemos jóvenes incluidos en todos los procesos, desde lo formativo, lo organizativo, lo productivo, en la revolución bolivariana. Por eso también queremos agradecerle, presidente, decirle que hemos creado un sistema de emulación al brigadista. Es importante, presidente, que en las organizaciones, como usted nos ha indicado, convertirlas en movimiento político, en movimiento social. Es por eso que el día de hoy se encuentra aquí presente el Consejo Nacional de Brigadistas Robert Serra. Este Consejo Nacional, presidente, se ha venido eligiendo desde las bases. Desde la parroquia se juntan las brigadas y conforman su Consejo de Brigadistas. Luego van al municipio esos consejos parroquiales y eligen el municipal hasta llegar al estadal. Aquí en Yaracuy, esperando su visita, pues se reunió en los Consejos Nacionales de Brigadistas Robert Serra y eligieron el Consejo Nacional de 24 brigadistas, ampliando, presidente, la Dirección Nacional de la Misión Jóvenes de la Patria desde la perspectiva, desde el joven que lucha en la base. Es importante, presidente, decirle que nosotros estamos en una constante lucha contra el burocratismo. Burocratismo. Usted nos dijo cuando creó la misión, no se burocraticen y eso hemos hecho. La Misión Jóvenes de la Patria tiene su órgano superior. Saludo aquí a mi compañero Manuel Dunn, gerente además del Banco Bicentenario, que es el que lleva, responsable de Soy Joven Robert Serra, el programa de financiamiento, presidente, en el cual también hemos avanzado muchísimo. Es un programa de financiamiento que va al barrio, que a través de la Escuela de Liderazgo y Emprendimiento Móvil, que usted nos otorgó hace un año, nos vamos barrio adentro a buscar a esos jóvenes emprendedores, a incluirlos, a incorporarlos a los créditos Soy Joven. Igualmente mi compañero César Trompis, presidente de Fundayacucho, quien nos ha apoyado muchísimo en todo el tema formativo, en los esquemas de foros itinerantes, que bueno, comenzamos en Miraflores, presidente, en el espacio de Palacio Blanco Ezequiel Zamora. Ahí hemos mantenido unos foros. Recientemente, en honor a Robert, conjuntamente con Pedro, hemos hecho un foro en materia de derechos humanos, que queremos hacerlo permanente en nombre de Robert Serra, presidente. Debe trascender, además de decirle, que la delegación que va a Rusia, por supuesto, en ese juicio que se realizará allá al imperialismo, queremos presentar el caso de Robert Serra como uno de los primeros ataques del imperialismo a Venezuela, en ese afán de dominarnos, pues no lo lograrán. Allá iremos, presidente, a denunciarlo también, a decir que nuestro nombre, el nombre de Robert Serra, quedará para siempre en alto. Ese es un poco el parte, presidente, que queremos darles de la misión. Cuente, presidente, con una juventud aguerrida, con la juventud de las dificultades. Esa juventud de dificultades que en tres años, en los momentos más difíciles, sin nuestro comandante Chávez, sin Robert Serra, pero acudió y fue la primera, en la primera línea de batalla, en asumir la verdad, y nosotros creemos muchísimo, presidente, en lo que el presidente Chávez dijo como la autoatención. Es el brigadista que sabe que tiene problemáticas, pero que también sabe que tiene que poner su tiempo a disposición del colectivo y crecer juntos con todos estos planes que usted está creando, presidente. Quisiera que alguno de los brigadistas del Consejo Nacional tome la palabra, ¿verdad?, para que hable un poco de lo que se ha discutido, inclusive de las propuestas hacia la constituyente juvenil, presidente. Aquí está el compañero Pedro, del Estado Lara, ¿verdad? Él es el organizador, de alguna manera, el vocero de organización nacional ahora, de los consejos de brigadistas. Aquí está, pues, presidente, una muchachada que le presentamos, ¿verdad?, desde siempre desde el desprendimiento, y diciéndole no al burocratismo y no al personalismo en el liderazgo juvenil. Gracias, Mayerly. Adelante, Pedro. Saludos, compañero. Buenas tardes ya. Acá, después de un trabajo extenso, como lo compartía la compañera Mayerly, hemos logrado emular ese ejercicio popular tras una lucha extensiva al burocratismo. Bueno, nosotros queremos plantear una serie de recursos que nosotros hemos podido diseñar en este congreso. Correcto. En honor al Estado Lara. El Estado Lara, correcto. ¿De qué parte del Estado Lara? De la ecualdea Lomas del Norte, parroca catedral. ¿Cómo está la almiranta en jefa, la esperanza de Lara por allá? Esperanza para todo el Estado, no es nada más la almiranta. Todo el Estado está esperanzado en nuestra candidata. Ya vamos a tener un pase en vivo con el Estado Lara dentro de unos minutos y ahí vamos a tener a la almiranta, próxima gobernadora. Dime, Pedro, ¿qué más? ¿Cuál es la propuesta que ustedes están trabajando? Bueno, nosotros, compañero presidente, y todo el país de Venezuela, queremos compartirles que la misión, jóvenes de la patria, Robert Serra, arrojó en este proceso, vamos a decirlo así, consciente, de análisis profundo desde las bases, nos arrojó dos indicadores. El primer indicador es que necesitamos la constitucionalización de la misión, jóvenes de la patria, Robert Serra, para poder crear respuestas contundentes a esa juventud. Toma nota, Mervin. Toma nota, Irimar, Rovetsa, tomen nota. Miren la propuesta, constituyente. Repítela, por favor. La constitucionalización de la misión, jóvenes de la patria, Robert Serra, para seguir dándole respuestas eficientes a todas las escalas de la juventud. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Correcto. Así mismo, para dar respuestas oportunas, en este momento histórico, necesitamos, vamos a decirlo así, el desarrollo, el impulso, para un plan que se llame Mil veces Robert, en la reivindicación de su siembra. Mil veces Robert. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos seguir transformando esa juventud, seguir desarrollando nuevas propuestas, en distintos ámbitos, en la incorporación laboral, en lo cultural, en lo formativo, en lo que es la parte de solidaridad con los pueblos del mundo. Ahorita en el entendido que tenemos muchas catástrofes a nivel mundial, poder nosotros participar de manera directa en esos aportes solidarios, como bien revolucionarios que somos, porque eso nos lo ha enseñado usted, compañero. Y nos lo sembró el camarada Hugo Chávez Frías. Tremenda idea, ¿viste? Por ejemplo, ahorita que el huracán Irma y el huracán María destruyó Barbuda, nuestra hermana Antigua y Barbuda, son dos islas. Barbuda queda al frente de Antigua. Quedó destruida. Dominica. Puerto Rico. Ustedes están viendo lo que está pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Puerto Rico es un estado colonial. Colonia. En el siglo XXI todavía es colonia. ¿Y para qué le sirve ser colonia? Si está abandonada. Quedó destruida, pues, pero nadie da ni medio por Puerto Rico desde Washington. Al contrario, más bien los atacan. Qué bueno sería. Y qué bueno va a ser. Consejo Nacional de la Misión Robert Serra. A Mayerlin, tú como jefa. Qué bueno preparar desde ya. Brigadas solidarias. Por el cambio climático. Y nosotros tener mil, dos mil, tres mil brigadistas listos. Para ayudar al pueblo de Venezuela. Para ayudar a los pueblos del Caribe cuando haga falta. Para ejercer la solidaridad interna. Aquí hace falta también. De repente un palo de agua la otra vez inundó Puerto Cabello. Hace que quedamos dos meses. Y ahí mismo tenemos protección civil, de verdad. Tremenda protección civil que tenemos. Pero de repente uno va a decir, vamos, brigada Robert Serra y se van mil muchachos para allá. Con sus instrumentos a ayudar, a apoyar humanitariamente a la población. Que un huracán pasa por el Caribe. Que de repente lo que pasó en México. Dos terremotos y dos huracanes le pegaron a México. Bueno, nosotros contar con una juventud que vaya con sacrificio, con disciplina, con capacidad de adaptación, ayudar. Fíjense en la fuerza de tarea Simón Bolívar. Yo quiero desde aquí expresar mi admiración y mi reconocimiento a la fuerza de tarea Simón Bolívar. Que ha ido a México, a Antigua Barbuda, a Dominica, a apoyar con sus unidades de rescatistas, de especialistas en desastres. A llevar la solidaridad. Es tiempo de solidaridad humana. No es tiempo de guerra. No es tiempo de amenazas. No. Presidente Donald Trump tiene que entender. No es tiempo de amenazas militares, de sanciones económicas, de persecución, de guerra. Es tiempo de solidaridad. De la palabra, del diálogo, del entendimiento, de la armonía. De poner los recursos y la riqueza de los países al servicio de los pueblos y no de las oligarquías. Ese es nuestro pensamiento. Por eso es que en el mundo nos temen las oligarquías y nos hacen campaña en contra. Pero al final del camino, muchachos, muchachas, al final de estos caminos, la verdad y el amor de Venezuela prevalecerá. Al final de este camino, la revolución bolivariana vencerá con su verdad. Se abrirán los campos. Vamos a ver un video de Robert Serra. Un video para recordarlo, para traerlo aquí. Con todo su verbo, con toda su energía. Y para que ustedes vean y sepan por qué esta juventud todavía grita, Robert vive, la lucha sigue adelante. Robert Serra. A tres años de la siembra de un símbolo de la juventud y diputado a la Asamblea Nacional, Robert Serra. Aquí está el futuro de este país y futuramente estaremos acá representando. Esta juventud es la garantía de la revolución. Más allá del 2021, duela a quien le duela. Debo agradecer en primer lugar a Dios y a la vida, haber nacido en la tierra y en el momento exacto de un gigante de la talla de Hugo Rafael Chávez Frías. Esta, la juventud heredera de Bolívar, de Rivas, de Chávez y ahora conducida por ese gran patriota llamado Nicolás Maduro. Esta generación, pueblo de Venezuela, no les fallará. Se lo juramos por nosotros y por nuestros hijos. Nosotros viviremos y venceremos. Este gran líder juvenil y revolucionario formó parte de la Comisión del Poder Popular Estudiantil, agrupación con la que promovió las ideas del comandante eterno Hugo Chávez. Creó y presidió el movimiento avanzada revolucionaria, constituido por jóvenes de tendencia izquierdista. Además, fue nombrado responsable de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas. Le tocó a Robert Serra también dar batallas tremendas. Le tocó con la palabra, era una ametralladora de verdades, Robert Serra. Aquí tiene que florecer el espíritu de Robert. Tiene que hacerse inmortal. Nuestro joven mártir, nuestro hijo, nuestro hermano, Robert Serra vive siempre. A tres años de la siembra de un símbolo de la juventud, Robert Serra. Robert Serra, hermano, compañero. Y como decía Mayerlin... ...ya la misión Robert Serra tiene dos años. ¿Tres años? Cumple tres años el sábado que viene. Cumple tres años el sábado que viene. Bueno, vamos a celebrarlo por lo alto. Yo quiero ver en toda su magnitud, en todos los estados, todo el trabajo que ustedes están haciendo el próximo sábado. Está bien bonita esa franela, ¿vale? Que tienen, Robert y María. Sí, Presidenta, ahí Robert y María. Y además dice Robert, somos millones, haciendo alusión además a nuestro movimiento que nos acopla a todos que somos Venezuela. Correcto. Aquí tengo un punto de cuenta que me hace llegar el Ministro Pedro Infante del movimiento de la misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra. Atención. Ya nosotros tenemos el movimiento Robert Serra. Se ha ido expandiendo, ha ido creciendo. Ya tiene veinticinco mil brigadinos. Aquí me están pidiendo un conjunto de recursos para incorporar ciento veinte mil jóvenes adicionales al Plan Chamba Juvenil, de los cuales veinticinco mil se van a incorporar como nuevos brigadistas del movimiento Robert Serra, de la misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra. Me están pidiendo setenta mil millones de bolívares para incorporar ciento veinticinco mil nuevos jóvenes y llegar a la cifra de trescientos setenta y cuatro mil jóvenes que estaban desempleados, ya incorporados a Chamba Juvenil, con su chamba y con su estudio. Y de estos veinticinco mil nuevos brigadistas, ha aprobado los recursos de manera inmediata. Ha aprobado. Así que se logra la propuesta que ha hecho Mayerly. ¡Llevemos! 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 Y aquí me están pidiendo otros recursos para la acción, el plan de atención, plan integral de atención a la juventud venezolana en liceos, universidades, barrios, bases de misiones y nuevos urbanismos. A ejecutarse de manera coordinada por el Instituto Nacional de la Juventud, la Corporación Venezolana de la Juventud Productiva y la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra para abordar las áreas de cultura, deporte, recreación, salud y prevención, comunicación digital y popular y financiamiento productivo. me están solicitando 19.500 millones de bolívares aprobados de manera inmediata. Recursos para la vida de la juventud, el trabajo, el estudio, la cultura, proyectos productivos, inmediato. Vamos a firmar aquí y... ¡Gracias por visibilizarnos! ¡Para adelante, con fuerza! ¡Que viva la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra! ¡Aprobado los recursos! Aquí está. Bueno, ahora vamos a proceder. Compañero Pedro Infante, yo creo que es bueno actualizar. Hoy estamos lanzando el Plan Chamba Juvenil Agricultura Urbana. Plan Chamba Juvenil Agro Urbano. Que son 20.000 jóvenes más. Estamos hablando que en estos primeros dos meses del Plan Chamba Juvenil se han inscrito 600.000 jóvenes ya. En números redondos, 600.000 jóvenes. De los cuales ya estamos cerca de 400.000 ya incorporados, conectados en los talleres, conectados en la educación y conectándolos en la chamba, en el trabajo concreto donde van a trabajar la fábrica, la oficina, el sector productivo, la cultura, la salud, servicios públicos, etc. Plan Chamba Juvenil. Es algo muy importante. Yo diría, inclusive, viendo aquí al gobernador León Heredia, que está involucrado personalmente en el Plan Chamba Juvenil, si ustedes me preguntaran por qué es necesario que dentro de dos domingos, el 15 de octubre, la revolución gane las 23 gobernaciones del país, yo le respondería para garantizar el Plan Chamba Juvenil para la juventud de los 23 estados y para garantizar el Plan Gran Misión Vivienda Joven para los 23 estados. Para garantizar para la juventud las gobernaciones de los 23 estados. ¿Ustedes creen que si a la gobernación de Yaracuy llega un oligarca, un burgués, va a atender el Plan Chamba Juvenil? ¿Va a estar pendiente de la gran misión Vivienda Venezuela? ¡No! Por eso necesitamos que los gobernadores patriotas y las gobernadoras patriotas, candidatos y candidatas, sean electos por ustedes, compatriotas, con mucha conciencia, con mucha pasión. El próximo 15 de octubre vamos a votar revolucionario, vamos a votar patriota. Para que el Plan Chamba Juvenil se profundice, eche raíces en cada estado, se consolide. Y nosotros logremos la meta de aquí al 31 de diciembre de conectar, traer e incorporar a 750 mil jóvenes. Una meta grande. 750 mil jóvenes al Plan Chamba Juvenil. ¿Qué cantan por allá, vale? Lara, 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 Lara. Ya vamos para Lara. Bueno, Pedro, vamos a actualizarnos, por favor. Sí, presidente, buenas tardes. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y, bueno, en especial a toda la juventud venezolana. Un saludo muy especial a los brigadistas Robert Serra. De verdad que mucha fuerza, mucha alegría, mucho trabajo que vienen teniendo los muchachos. Decirle, presidente, hoy estamos acá en un fundo zamorano. Esta mañana conversábamos con el gobernador de Yaracuy. El Plan Chamba Juvenil ha tenido varias etapas. Desde el primer momento, en su arranque, usted le explicaba a la juventud venezolana de este plan producto del carnet de la patria, que es un sistema de gobierno que nos permite meterle ciencia a la política pública. Más de 6 millones 500 mil jóvenes carnetizados. De eso, un grupo importante expresan la necesidad de trabajar, de tener un empleo para poder continuar sus estudios o para mantener su familia. Muchos de los jóvenes que hemos estado atendiendo en la incorporación del Plan Chamba Juvenil, así lo han expresado. Sencillo, teniendo el carnet de la patria, se inscribieron a través de la página web, reciben un mensaje de texto, inicia un proceso de formación que hemos llamado de sensibilización e inmediatamente lo que tiene que ver con la inserción laboral, a una ocupación laboral y productiva. Dos pilares fundamentales, estudio y trabajo. Un joven que estudie en alguna universidad o en el liceo que tenga más de 15 años puede mantenerse estudiando y va también a incorporarse a una tarea laboral, productiva de las que venimos ofreciendo en el Plan Chamba Juvenil. Decir que este plan en esta etapa no quedándose en la lógica asistencialista sino incorporándolo a todo el proceso productivo, usted ha dado orientaciones bien claras en la agenda económica bolivariana, los 15 motores, las 8 leyes constitucionales, constituyentes que presentó sobre la paz y prosperidad económica, el capítulo juventud que es toda la capacidad que hoy tienen cientos de jóvenes que son constituyentistas de dar el debate sobre las nuevas leyes, mecanismos constitucionales para garantizar los derechos de nuestra juventud. Después de decirle presidente, ya hemos incorporado más de 60 mil aprendices, INSE, que es una institución fundamental para la formación, para el trabajo, para la producción. Hemos incorporado más de 30 mil jóvenes en Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, para todo el tema de la política de seguridad nacional. Hemos incorporado al tema social más de 30 mil recreadores y recreadoras, salud al Movimiento Nacional de Recreadores, 25 mil compañeros en barrio adentro deportivo, que también es una tarea fundamental para la atención de nuestros niños, de nuestras niñas, para la revolución popular deportiva, como usted la llamó, y así en distintas áreas, en salud, en la Micromisión Simón Rodríguez, presidente, más de 11 mil profesores que fueron identificados en el plan Chamba Juvenil, se inscribieron, que ya son docentes, con su carrera, graduados ya, se están incorporando a través del Ministerio de Educación. Se han creado, hasta este momento, trescientas setenta y cinco mil plazas de trabajo, y con lo que usted acaba de aprobar hoy, presidente, ya serían quinientas mil plazas, espacios de trabajo concretos para la juventud venezolana. Eso es más del ochenta por ciento, pues, de los seiscientos mil jóvenes que se han incorporado, ya están asegurando su incorporación directa al plan Chamba Juvenil, gracias a los recursos aprobados por usted, presidente, presidente de la juventud venezolana, así lo decimos. Nunca antes había tenido la juventud venezolana tanta posibilidad de gobernar, de ser parte concreta del presente en el gobierno nacional. Hay que decirlo de esta manera, escuchamos a nuestro presidente de la Comisión de la Juventud, Mervyn Maldonado, a la compañera Guarnieri, a la compañera Jennifer, ahora escuchamos a este joven Pedro y Mayerlin de la misión joven de la patria Robert Serra, eso es ejemplo de que la juventud venezolana es presente y concreto en el gobierno nacional en nuestra revolución. Hoy, presidente, desde este fundo samorano, hablábamos con el gobernar esta mañana, se convierten los fundos samoranos en las escuelas de formación para la juventud venezolana, para la producción. Es 20.000 jóvenes que se incorporan a partir de hoy con el compañero Freddy Bernal a través del Ministerio de Agricultura Urbana en todo el plan Chamba Juvenil Agrourbano. Vamos a la producción nacional. La principal tarea que tiene hoy la revolución y la principal tarea que tenemos la juventud venezolana es incorporarnos a la producción nacional. Es aprovechar al máximo lo que hemos llamado el bono demográfico. 60% de la población venezolana tiene menos de 35 años. Somos un país joven y además con las mayores posibilidades en cuanto a la formación a la educación. Lo decía Jennifer hace rato. El gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro, mañana arranca los liceos. Vamos a meternos en todas las escuelas y liceos con este plan de agricultura urbana para trabajar los conucos escolares. Vamos a trabajar en todas las ciudades y en los territorios periurbanos como nos lo venía explicando nuestro ministro de agricultura urbana para generar producción. ¿Qué es el primer elemento? Bueno, la producción de alimentos, lo que come nuestro pueblo, las necesidades fundamentales de nuestro pueblo. Hay que producir lo que necesita nuestro pueblo. Eso es lo que va a marcar el tema de la independencia nacional. Pero después, presidente, debemos arrancar con muchísima fuerza. Ya estamos diseñando el plan para entregar tierras, 5, 10, 15 hectáreas a la juventud venezolana. Ayer en puesto de comando presidencial tuve la oportunidad de revisar los avances con el ministro Wilmar Castro Soteldo y decíamos la posibilidad que también es un debate para la constituyente que cada estudiante universitario que se gradúe de una carrera que tiene que ver con producción nacional, agronomía, entre otras, podamos inmediatamente, así como le entregamos el título de profesional agrónomo o ingeniero agrónomo, le entreguemos también un certificado con 5, 10, 15 hectáreas, su crédito a través de uno de los bancos del Estado y su acompañamiento técnico para que se incorporen inmediatamente a la producción nacional. Es el diseño del nuevo modelo productivo para vencer definitivamente la cultura de la renta petrolera. Bueno, eso solo es posible en revolución, solo es posible en revolución, en capitalismo. ¿Ustedes se imaginan a Ramo Jalú presidente de la República? ¡No! Si Ramo Jalú fuera presidente de la República, él se ocuparía de la juventud, de los derechos del pueblo, de la vida del pueblo. ¡No! Si fue presidente de la Asamblea Nacional y la destruyó en menos de un año. ¡Llegó la lina! ¡Llegó la lina! Si Julio Borges fuera presidente de la República, ustedes se imaginarían cuál sería la política para la juventud. ¿Él atendería los derechos de la juventud? ¡No! Entonces, yo le digo algo que yo siempre repito. El que no cuida lo que tiene va a pedirse que era. Cuidemos lo que tenemos. Jóvenes, hay que cuidar el derecho al futuro. Hay que cuidarlo. ¿Y cómo se cuida? Trabajando, haciendo las cosas, coordinando, con espíritu unitario. Yo de verdad los felicito porque sé el espíritu unitario que hay en todo el liderazgo de la juventud revolucionaria y bolivariana y chavista. Trabajan de manera unida. No es fácil porque siempre surgen celos, surgen grupos y surgen los alamecates de uno y los alamecates de otro. Para no decirle otra expresión que no debo decirla. Ustedes se lo imaginan. Los alamecates, alamecates. Siempre surge que tú eres más bonito que el otro, que tú eres mejor que el otro. No se dejen halagar. No se dejen halagar por nadie, juventud hermosa. No se dejen halagar. No se dejen crear ego, amasar el ego. No cultiven la vanidad, el individualismo. Cultiven el sentimiento desprendido por la patria. dedíquense a trabajar por la patria que nos toca a nosotros construirla. Todas estas ideas, Pedro, que tú dices, con aquella certidumbre, aquella claridad, tenemos que hacerla realidad. Tenemos que hacerla realidad, muchachos. Toda. Yo sueño con esto también. Yo creo que vamos a tener que hacer el plan de los sueños por realizar. Había un programa así, ¿no? Por ahí en el pasado a un astrólogo. Entonces te decía toma un papel y un lápiz. ¿Ustedes no lo veían? Hace años. No, no me acuerdo. ¿Cree que era Orangel? No, vale. Tampoco tan lejos. Orangel y los doce del signo. No, no, más acá, un programa que hacía en las mañanas. Toma un papel, escribe tu sueño. Usted decía haz un mapa, cierra tu sueño, mételo en una botella, cierra la botella y ahora préndele una vela. Son métodos místicos, pues, está bien, yo lo hago, yo lo hago y prendo la vela. Pero no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz, para conseguir la patria. Como decía Lee Primera, no basta rezar. O diría yo a Dios rogando, y con la juventud mandando, con la juventud trabajando, con la juventud realizando los sueños. Hagan un dibujo de los mapas, hagan un dibujo del mapa de los sueños por realizar de la juventud venezolana. Se los entrego, háganlo ustedes, porque cuando yo escucho a Mervin, cuando escucho a Margerlin, cuando escucho a Guarnier y cuando escucho a Jennifer, cuando escucho a Pedro, que habló también del Estado Lara, cuando escucho al otro Pedro, a Pedro Infante, el cantante, no le hemos vuelto a cantar a Pedro, vale. Yo los escucho y veo los sueños por realizar, muchachos. Aferrémonos a los sueños de una patria potencia, aferrémonos al plan de la patria, aferrémonos a la fuerza revolucionaria que debe tener Venezuela para lograr esos sueños. Solo nosotros podemos que nadie tenga ni una ilusión ni una esperanza de que va a venir Julio Borges o Ramos Alú o que van a venir los guarimberos y la derecha a atender al pueblo y a resolver nada. Ahí ganaron la Asamblea Nacional. ¿Qué hicieron con la Asamblea Nacional? La destruyeron. Venezuela no tiene poder legislativo, lo destruyeron. Y le hemos dado la oportunidad varias veces a través del diálogo que rectifiquen, que recompongan la Asamblea y no quieren. No les interesa. A ellos lo que les interesa es hacer politiquería. ¿No ves que son unos vagos? ¿Ustedes ven alguna vez a algún dirigente regional aquí en Yaracuy trabajando? ¿Yendo a trabajar, a estudiar, una vida normal? No, son unos vagos. ¿Qué han hecho con las gobernaciones que tienen? Por ejemplo, ¿qué ha hecho el gobernador de Miranda por Miranda? Tiene nueve años y se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va el vago de Miranda. Se va, se va, se va, se va, y no deja una obra, una, 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 que el vago de Miranda, que se la pasa metido en Periscop, en Periscopado, se la pasa. Ustedes no le ven la cara. Mucho Periscop. El vago de Miranda, que me diga una obra, una, una sola que hizo, una. la guarimba, la guarimba, muerte, violencia, destrucción, es lo único que deja. La basura, el desastre, no ha hecho nada, inseguridad, el estado Miranda es el estado más inseguro del país. Secuestro, atracos, muertos, que ha hecho mi amigo, el gobernador opositor del estado Lara por el pueblo del estado Lara. Nada. Pero yo lo digo porque mira el pueblo. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Yo lo digo porque de tanta mentira por la radio, de tanta mentira por televisión, de tanta mentira confunden, confunden a alguna gente del pueblo. Y a veces la gente puede dar un paso en falso. No fue un paso en falso lo que dio nuestro pueblo el 6 de diciembre del 2015 y le entregó la asamblea nacional. Ya la gente está arrepentida, está bien, pero dieron el paso en falso. Compatriotas que me escuchan. No, el 15 de octubre es una oportunidad de oro para elegir gobernadores y gobernadoras que de verdad vengan a trabajar por los sueños de la juventud, por los sueños de los hombres y mujeres honestos de todo nuestro país. Es la, es la oportunidad, es la oportunidad. Solo nosotros, hagan el mapa, los poetas, los cantantes, los pensadores, ustedes, los luchadores, el mapa de los sueños futuros de la Venezuela potencia. ¿Cuáles son los sueños de ustedes? ¿Cuáles son los sueños de nosotros? ¿Cuáles son? Yo sueño con esto que dijo Pedro y pido fuerza a nuestro Dios, pido energía, fuerza, vida, pido, la pido, bendiciones y en esta tierra mágica le pido la bendición a nuestra reina madre, madre reina María Leónza, para poder hacer realidad desde la presidencia de la república todos los sueños de la juventud venezolana de tener estudios, trabajo, familia, vivienda, recreación, cultura, felicidad. Y que hagamos realidad todos estos sueños porque fíjate lo que decía Pedro, yo sueño, ojalá Dios mío lo hagamos y lo tenemos que hacer, yo me imagino miles de miles de jóvenes a los cuales le entreguemos 15, 20, 30 hectáreas y ahí establezcan su hogar, una casa bonita como dice la canción de Cristóbal Jiménez, ¿cómo es que dice la canción? Vamos a poner Escalona que la cante, ¿vale? Escalona, cante esa canción. Dale, ¿no te acuerdas? Mira como se sabe la canción que ve esa, a ver. Yo le cantaría a la juventud quiero para ti una casa bella en un campo bello con sus caminos, con su jardín, con su parque para sus niños y no en Bogotá, ahí en las ciudades y que puedan producir ahí, producen sus, tienen sus animalitos, tienen una cabra, la leche, la cabra, tienen unas gallinas bonitos, ¿verdad? Unos conejitos, tienen sus sembradíos, ¿verdad? Y salen a estudiar, salen a trabajar y poblamos todo el país porque el 70% de nuestro país, del territorio, no está poblado. Estamos encaramados nosotros en la zona norte costera, encaramados, unos encima de otros así. En la gran Caracas, que es un espacio chiquitico así, vivimos 6 millones de personas. ¿Producto y culpa de qué? Del modelo capitalista petrolero que se impuso en Venezuela, que abandonó el campo. Yo sueño con esto que acaba de decir el compañero. Y que miles de jóvenes se vayan felices a procrear sus hijos, a criar sus hijos y a ver su futuro en los campos de Venezuela. Miren este tremendo valle, aquí vivieron los girajaras, en la montaña vivieron los girajaras de aquí hasta Lara. Y aquí en esta zona vivían los caquetíos, vivían felices, felices. Nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos. Ahora ustedes ven, uno viene sobrevolando y poblaciones embogotadas, ¿sí? Un grupo aquí, otro grupo aquí. Y el resto del territorio vacío. Así que ese es uno de los sueños que nosotros tenemos. Por eso hoy vamos a lanzar un plan piloto, un plan vanguardia. el plan Chamba Juvenil Agrourbana, el plan Chamba Juvenil a la Agricultura. Y quiero darle el pase a Freddy Bernal, porque el ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, con una visión muy clara, me ha planteado que le entregue todos los fundos zamoranos que tenemos en el país al Ministerio de Agricultura Urbana. Y yo anuncio que le entrego bajo la rectoría de Freddy Bernal los fundos zamoranos para que funden escuelas productivas en el campo y llevemos a la juventud a un proceso nuevo de producción. Freddy Bernal, vamos a mostrarle al pueblo todo lo que se está haciendo en esta unidad productiva y cómo sirve de modelo de lo que vamos a hacer en el plan Chamba Juvenil Agrourbana. Adelante, Freddy. Bueno, saludo, presidente. Como usted lo pudo ver cuando entró a este centro, este es un centro de formación y de producción a la vez. Es el concepto de Simón Rodríguez. Aprender haciendo, aprender produciendo, sembrar aprendiendo. Por ello aquí hay todo un sistema que ahora vamos a reproducir en por lo menos en principio un fondo piloto por cada red y ese fondo va a servir como especie de punto y círculo. ¿Cuál es el sistema, presidente? Aquí, como usted pudo haber visto a la entrada del Prudencio Vázquez hay unos casas de cultivo. En una se tiene la plántula y en otra se tiene ya la planta como tal. Pero además aquí está la profesora Iraima Centeno que es coordinadora del centro y aquí se instruye a los jóvenes en la producción agrícola, piscícola, cunícola, de ovejas, de cerdos y de gallinas. Por ejemplo, presidente Nicolás, aquí en este centro tenemos doscientas madres de conejos, doscientas madres, un pie de cría para producir conejos, pero también tenemos el centro de postamiento del conejo y el centro del empaquetamiento del conejo. Igualmente, presidente, aquí tenemos lo que se denomina el cerdo en cama profunda, que es un mecanismo para producir cerdo en zonas urbanas y periurbanas. Igualmente, tenemos la siembra de cachama y tenemos aquí cinco mil alevines para producir cachama. Pero además hay un elemento muy importante, presidente, profesora, que es el de la semilla. Nosotros, lamentablemente, aún dependemos en gran parte de la semilla importada en los rubros que trabaja este ministerio, que son hortalizas, legumbres, tubérculos y raíces. Entonces, aquí en este fundo, presidente, se está produciendo la semilla de forma controlada. Significa que nosotros estamos comenzando por aquí a tener la independencia en cuanto a semillas. Aquí tenemos semilla de tomate, semilla de pimentón producida aquí en casa de cultivo controlada. Ahora, desde el ministerio, presidente, con la aprobación que usted va a hacer, vamos a lanzar un plan nacional de semillas para liberarnos de la importación de semillas porque mientras nosotros, presidente, no seamos autónomos en la producción de semillas, estamos amarrados, nos tienen arrodillados del imperio. Otro elemento, presidente, en este plan de lanzamiento agrourbano el día de hoy con chamba juvenil, que es el plan, entonces, este fondo, este centro de producción y de formación lo pretendemos reproducir en siete partes del país más o menos con el mismo sistema de aprender haciendo. En esos fondos, además, por supuesto, vamos a lanzar una siembra masiva de tubérculos, raíces, legumbres y podemos proyectar una producción de aproximadamente unos 500 mil kilos producidos en estos fondos zamorranos en ciclos cortos. ¿Qué son ciclos cortos, presidente? Son ciclos de 60 o máximo 90 días. Pero igualmente, presidente, esto lo vamos a, va de la mano, va articulado con el plan de defensa agrourbana y de resistencia de la ciudad de Caracas. Usted conoce perfectamente la ciudad de Caracas, presidente, lo que es la zona de La Pastora, la parroquia Azucre, El Junquito, Macarao, Caricuao, La Vega, allí hemos incorporado los CLAC, en lo que hemos denominado una especie de corredor de resistencia de la ciudad de Caracas. ¿Y por qué lo llamamos de resistencia? Resistencia productiva para transformar el concepto de que la ciudad de presidente no son solamente centros de consumo, sino también centros de producción. Entonces, vamos a, en los llamados corredores que usted conoce, presidente, desde hace muchos años, allí va a ser un centro de producción, de resistencia, y hay que decirlo, de defensa de la ciudad de Caracas. Porque estos muchachos y estas muchachas las vamos a formar en tres líneas de acción. La producción, la defensa territorial y la ideología bolivariana. Porque estos muchachos tienen que saber para qué se están formando. Y al final se están formando para defender en producción y en defensa integral de la nación venezolana, socialista y bolivariana. Ese plan de Caracas que está en presidente va unado con el plan de techos verdes, que son unas 290 torres que tenemos en Caracas y hasta ahorita algunas de ellas están produciendo. Pero la idea con el plan es que todas las torres, todas las platabandas sean productivas en los rubros que ya les he señalado. Paralelo a este plan va el plan de proteína A. Hay un elemento, presidente, que no quiero olvidar. Que es, lo denomino yo, el plan quinchoncho. Se lo voy a explicar. El quinchoncho es una leguminosa que a los seis meses ya comienza a dar producción. Le voy a hacer una comparación muy sencilla. En una hectárea de carahota produce 800 kilos de carahota. En una hectárea de quinchoncho después de seis meses produce 8000 kilos de quinchoncho. Entonces, es una leguminosa de alto rendimiento, pero igualmente de alta proteína vegetal que tiene dos usos, presidente. El primero, el consumo humano, por lo que a mediano plazo nosotros podemos sustituir, por ejemplo, en la bolsa del clavo, en el caja del clavo, un kilo de lenteja importada por un kilo de quinchoncho que tiene más proteína que la lenteja. Entonces, podemos tener en el plato de lenezolano un buen plato de quinchoncho. El segundo elemento, presidente, es el alimento balanceado para animales. Nosotros tenemos una dependencia de la soya y eso nos hace complicado la cría de animales. estamos trabajando desde el ministerio lo que es una alternativa que sería el quinchoncho ligado con árnica, con morera y con maíz y sustituir el alimento importado para poder garantizar la cría. ¿Por qué, presidente? Porque en algunas oportunidades se han comenzado crías de animales pero de pronto baja la importación de soya y afecta la cría y los animales o quedan flaquitos o sencillamente se mueren o las personas tienen que comérselo. Eso es lo único, presidente, con el lanzamiento del plan de proteína animal en dos sentidos particularmente. Son cuatro, es cerdo, gallina pica tierra pero estos dos elementos importantes. Primero, el plan que ha traído toda una polémica o todo un debate especialmente la derecha que siempre apuesta al fracaso y al odio porque ellos dicen que bueno, como el conejo es una carne exquisita solo los ricos tienen derecho a comer conejo. Pero nosotros en Revolución vamos a demostrar, presidente, que también las clases populares y los clas podemos tener acceso a una proteína animal de bajo colesterol de poca grasa y una carne magra. Presidente, y cuando estoy hablando del conejo no es el conejito creo yo que conocemos. Son conejos, el pie de cría que vamos a montar es un conejo de alta genética como el conejo chinchilla, por ejemplo, o el conejo california. Es un conejo que puede pesar hasta seis, de seis a ocho kilos. Pero en dos meses lo podemos depostar. Entonces, fíjate, presidente, para que vea lo que es como carece esta cría. Una coneja puede tener seis partos al año y cada parto puede consolidar siete conejitos o gazapo se le llama técnicamente. Significa que una coneja puede tener cuarenta y dos conejos al año. Nosotros vamos a comenzar con un pie cría de ochocientas conejas. Esas ochocientas conejas, presidente, en seis meses tenemos aproximadamente treinta mil conejos para comenzarlos a llevar a los CLAC y a los consejos comunales a lo largo y ancho de todo el país. Una proteína de alta calidad, de fácil manejo por cualquier persona. El otro elemento, presidente, es el ovejo. El ovejo es una carne magra. Por ejemplo, presidente, en una hectárea para crear una vaca se necesita una hectárea. En la misma hectárea se pueden crear cuarenta ovejas. Pero no estoy hablando de la ovejita criollita. No, estoy hablando de la ovejita criolla tiene un nombre técnico ahí que es West Africa. Esa oveja más o menos pesa unos cuarenta kilos. Pero si nosotros la cruzamos, por ejemplo, con raza importada como Dopper, por ejemplo, como Santinés, que llega a pesar ciento cuarenta kilos, al cruzar la oveja criolla con la raza importada puedo tener una buena oveja de unos sesenta y hasta setenta kilos en pequeños espacios, Entonces, si es una oportunidad real y vale la pena tomar el reto de lanzarnos con la proteína animal del conejo y de la oveja, presidente. Y por supuesto, en todo este plan están incorporados los veinte mil muchachos que usted nos acaba de asignar de chamba agrourbana, las brigadas agrourbanas agrourbana en combate contra la guerra económica y venciendo el plan que tienen contra Venezuela, presidente. Esos muchachos, les voy a dar otra información, nos hemos encontrado cuando revisamos la data que esos veinte mil muchachos, siete mil están graduados en el área agrourbana y mil seiscientos con especialidad. Así que bueno, presidente, hoy es un día grande, hoy es un día importante y hoy es un día que con esta tarea vamos a comenzar la hermosa batalla por la producción y por la liberación agroalimentaria. Presidente. Bueno, veinte mil jóvenes se incorporan, se incorporan a qué, a la producción de alimentos, frutales, frutas, legumbres, tubérculos, hortalizas, ovejas, chivos, cochinos, chihuides, gallinas, pollo, codornices, todo lo que es proteína animal, proteína animal, esto es nuevo, esto mira, está rompiendo todos los esquemas, todos los esquemas, además de la agricultura y la cría y la ganadería extensiva en el campo, está la producción en las ciudades para que dejen de ser ciudades parásitos dependientes, dejemos de ser ciudades parásitos dependientes y nos convirtamos en ciudades productivas, independientes, libres, comunidades productivas, se van a formar desde ya están incorporados a la formación de producción para la resistencia, la llaman así, preparación para defensa y el modelo productivo agroecológico, igualmente, bueno, para desarrollar concreto, atención estudiantes, los conucos escolares, con mucha fuerza, los conucos familiares, los patios productivos comunitarios, las casas de cultivos comunitarias, comunales, diría yo, consejos comunales, CLAP, todos los CLAP tienen que tener un proyecto, un patio productivo, una casa de cultivo productivo, y los fundos samoranos, todos los fundos samoranos, se los entrego al plan de agricultura urbana y periurbana que he lanzado por el país, todos los fundos samoranos, yo les puedo dar un dato interesante, por aquí lo tengo, los fundos samoranos que quedan en zona periurbana, semiurbana, tienen una extensión, todos sumados, de 172 mil hectáreas, grande, compadre, si agarra Mervin, Pedro, Robeza, camarada, Mayerlin, si ustedes agarran solamente los fundos samoranos que ya están bien delimitados, bien organizados, para el plan Chamba Juvenil de Agricultura, nosotros en un año, dos años, tenemos a miles de jóvenes ya produciendo felices con sus casas, sus servicios públicos, sus centros, muchos de ustedes pueden mudarse a esos fundos samoranos con un plan, eso sí, un plan de crecimiento, son 172 mil hectáreas, Naguará, un país completo, ustedes saben cuántas hectáreas están productivas ahorita, 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 13 mil hectáreas, ni el 10%, compadre, ni el 10%, así que estos fundos samoranos hay que reestructurarlos, rehacerlos, y solamente los podemos rehacer y reestructurarnos a través del plan Chamba Juvenil de Agricultura, este plan Chamba Juvenil es una de las tareas primordiales, toma, te regalo mi ficha por aquí para que lo recuerdes, plan Chamba Juvenil de Agricultura, uno de los elementos más importantes, vamos a ver un video que pueda resumir muy claramente lo que es este plan Chamba Juvenil que en el área de la agricultura y de la agricultura urbana estoy lanzando, incorporando 20 mil jóvenes más al plan de producción nacional de alimentos en el plan Chamba Juvenil. Adelante, video. ... y a su vez representa una oportunidad esperanzadora para los más de 1.300 jóvenes yaracuyanos que serán incorporados. Somos jóvenes que hemos venido trabajando durante seis meses en conjunto con las comunidades de nuestro estado yaracuy con la finalidad de trabajar en diferentes modalidades como huertos familiares, conucos, patios productivos. No es necesario que el joven sea un profesional. Nosotros tenemos que rescatar a esos jóvenes que están en actividades ociosas. Eso es lo que se quiere y el mensaje que yo le quiero enviar a toda la juventud es que un país no se construye arremetiendo en contra de la patria, un país se construye levantándonos nosotros como jóvenes día a día, ser los protagonistas directos, nosotros los jóvenes vamos a ser los protagonistas de este nuevo modelo económico productivo que se está creando en nuestro país. Trabajar en las comunidades por atacar esta guerra económica es algo que me llena a mí y a mi equipo de mucha satisfacción. Creo que esta crisis nos ha empujado a nosotros y nos ha dado como la lección. Venezuela es un país agroproductor, tenemos que reimpulsar la agricultura en nuestro país. Trabajar conjuntamente con los comités locales de abastecimiento y producción es que sean los comités locales los que hagan su mercado soberano y expongan esos productos en ese mercado y que se ha vendido ese producto dentro de la comunidad. Usted presidente cuenta con esta juventud que va a sacar este país adelante. Los jóvenes venezolanos surgimos aquí en Venezuela y sigamos construyendo pues todos los jóvenes esa patria bonita que siempre hemos tenido. Bueno, cuenten, contemos con la juventud y cuenten ustedes con todo el esfuerzo que hay que hacer es un gran esfuerzo como me decía Freddy Bernal cuando llegamos es un esfuerzo titánico grandioso grandioso el esfuerzo. ¿Quién? ¿Quién? ¡Cumaripa! 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 ¡Vale! Ya nos vamos a ver para dar un abrazo la gente de Cumaripa la comunidad que estaba allá afuera ¿ya entraron? ¿verdad? ¡Cumaripa! En el estado Lara me dicen que está por recibir este pase productivo nuestra querida almiranta en jefa la esperanza de Lara Carmen Teresa Meléndez Riva ¡Adelante! Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela buenas tardes mi comandante en jefe aquí rodeada de juventud de esta brigada agro urbana que se lanza hoy este plan y que aquí en el estado Lara tenemos mil novecientos setenta y un jóvenes jóvenes y aquí en este Fundo Zamorano Carmelo Mendoza en el sector La Estancia del municipio Morán en Humocaro Bajo Parroquia Humocaro Bajo aquí en este Fundo Zamorano Punto y Círculo 48 familias que estaban que están sembrando ya están produciendo y se están llevando todo este producto a Barquisimeto en alianza con los CLAT para esos mercados a cielo abierto que se hacen en nuestro querido Barquisimeto aquí nuestros muchachos aquí va a funcionar la escuela de formación de la chamba juvenil agrourbana del estado Lara y mi comandante en jefe estoy acompañada del viceministro de agricultura urbana Carlos Trump y de nuestro querido comandante Luis Reyes Reyes y este fondo mi comandante lo dirige un constituyente del sector campesino José Luis Valera y aquí también están los constituyentes Julio Chávez Giancarlo Rodríguez y también están todos los que conforman el partido aquí en esta parroquia que nos están acompañando y también del municipio Morán yo quisiera mi comandante en jefe que aquí en el estado Lara participarle que hay 19 mil muchachos y muchachas en chamba juvenil de esos 19 mil 16 mil ya están formados y de esos 16 mil 10 mil ya están trabajando y pudimos observar este 18 de septiembre cuando comenzaron las clases que ya hay 663 jóvenes profesionales que ya son maestros y maestras ingresaron a nuestras escuelas y que también van para nuestro liceo así que mi comandante yo quisiera pasarle al constituyente campesino y comunero José Luis Valera para que le diga cómo funciona este fundo zamorano que si está funcionando y que ahora se va a convertir en la escuela de formación de chamba agro urbana adelante bueno buenas tardes mi comandante presidente Nicolás Maduro estamos acá pues específicamente en el fundo zamorano profesor carmelo mendoza desde las tierras del comandante chimiro de las de las tierras de jimiro gabaldón profesor carmelo mendoza pues hoy en este fundo zamorano hace historia y hace historia porque la espada de bolívar camina por américa latina la espada del general zamora hoy aquí se encienden con estos muchachos y estas muchachas de la chamba juvenil hoy nos encontramos en este fundo específicamente en la comuna el eterno gigante aquí formando los compañeros y las compañeras hoy nos sentimos satisfechos porque se ha hecho historia compañero presidente de que nosotros como el sector campesino fuéramos visibilizados dentro de la asamblea nacional constituyente hoy hacemos historia la juventud campesina aquí dentro del fundo dentro de la constituyente y más ahí porque nosotros estamos formando estos chamos la generación del futuro la generación del relevo dentro de los espacios del fundo zamorano por ahí estamos muy contentos estamos muy contentos ya que a nivel nacional la red de los fundos zamorano usted comandante presidente la ha tomado en cuenta para formar estos muchachos y estas compañeras pues que vienen luchando también contra la guerra económica y que hoy aquí dentro de los fundos zamorano que usted hoy se está nombrando a nivel nacional vamos a hacer una verdadera justicia social apoyando pues a usted presidente apoyando a la asamblea nacional constituyente para que nosotros sigamos formando y haciendo patria a nivel nacional es por eso que hoy desde el compromiso nuestro la juventud campesina desde los fundos zamorano el compromiso es seguir batallando contra esta guerra económica y aquí estos muchachos están dispuestos a seguir formándose necesitamos el estado venezolano es por eso presidente que desde la comuna el externo gigante de los espacios del fundos zamorano y que gracias al compañero freddy bernal hoy nosotros nos comprometemos para impulsar la soberanía barroalimentaria y no solo nada más la soberanía barroalimentaria sino de que nosotros seamos personas campesinos campesinas compañeras de a los de a pie que seamos independientes y la lucha sobre la soberanía de la semilla nuestra rescatar la semilla nuestra y que dentro de nosotros estos fundos zamoranos estamos impulsando un plan de semilla es por eso que desde aquí compañero presidente nosotros en este fundo zamorano estamos en la diversificación de muchos rubros como lo dijo el compañero freddy bernal dentro de los fundos zamoranos acá estamos produciendo raíces y tubérculos tenemos lo que son las casas de cultivo y próximamente la producción cunícola y desde ahí nosotros vamos a incorporar a estos compañeros de chamba juvenil a que se incorporen el trabajo para seguir fomentando y produciendo en el estado venezolano es desde ahí desde las bases del poder popular donde nosotros estamos construyendo una verdadera justicia social económica y que ahí es donde va a estar la generación del futuro la generación del relevo como le dije de un principio para seguir aportando un granito de arena como lo hemos venido haciendo nosotros como en la constituyente de la república y también en los campos venezolanos hoy florece hoy se construye otra vez una historia más de lo que quería el compañero presidente Hugo Rafael Chávez Frías y más que desde los fundos zamoranos como en el 2003 el presidente lo dijo que los fundos zamoranos para él eran la punta de lanza hoy usted compañero presidente reivindica los fundos zamoranos reivindica la juventud campesina y que aquí estamos haciendo patria dentro de estas instalaciones conjuntamente con la compañera miranta que próximamente la llevaremos a la gobernación conjuntamente con los compañeros constituyentistas y que hoy para mí es un gran agrado señor presidente ser constituyentista en el sector campesino y joven de la patria como lo soñaba el compañero Robert Serra y que hoy una vez más cumple años de ser un mártir más de la injusticia entonces hoy desde aquí desde el punto zamorano profesor Carmelo Mendoza nos comprometemos con usted con el estado venezolano de seguir luchando formando los jóvenes que verdaderamente la patria quiere y que desde aquí nosotros seguimos impulsando una verdadera soberanía agroalimentaria señor presidente bueno mi comandante nuestro comandante Reyes Reyes tiene le va a decir que se ha producido aquí en este fundo y es muy importante para toda Venezuela que aquí estamos en la lucha contra la guerra económica y con esta juventud que está soñando con su casita bella sembrando en estas tierras adelante bueno buenas tardes presidente un saludo solidario y un saludo a toda Venezuela bueno este fundo zamorano que es escogido entre las 8 red y la red occidental como plan piloto para reimpulsar nuevamente la producción en los fondos zamoranos tiene tres rubros importantes el maíz la caña y la carahota también tiene otros rubros secundarios pero tiene una importante inversión que se va a hacer a través de la misión a la micromisión Jacinto Lara y es una inversión de 122 millones de bolívares para desarrollar un plan de siembra de norte verano de 10 hectáreas de carahotas 5 de pimentón una de ají dulce una de pepino y el fortalecimiento de la maquinaria agrícola y el equipo de riego el equipo de riego usted sabe el abandono que ha hecho el gobernador actual en estos últimos 8 años que poco se ha metido al campo la vialidad rural la vialidad que va de el tocuyo a humo caro está en malas condiciones y por eso nosotros aspiramos esperamos y así va a ser Dios mediante con la almirante de la gobernación la recuperación de nuestra vialidad agrícola y tenemos proyectos propuestos para este fundo samorano como son el agroturismo de contacto reactivación de trapiche y papelonero cría de conejos y piscicultura en seis lagunas con una siembra de 18 mil alevines hablando de lo que nos trae principalmente aquí que es el lanzamiento del plan chamba juvenil agrourbana no solamente la formación de estos muchachos para que ellos puedan producir en la parte periurbana y urbana y también en los fundos samoranos sino también la multiplicación del conocimiento que estos muchachos vayan a su comunidad y motiven a su comunidad para la formación la constitución de el huerto familiar del patio productivo que vayan a sus escuelas la mayoría de ellos ya son bachilleres que vuelvan a sus liceos a trabajar con los muchachos que están en este momento que se van a activar a partir del día de mañana a las escuelas donde estudiaron a las escuelas de su comunidad a enseñar a los muchachos también a activarse dentro de la agricultura urbana en los huertos escolares dentro del marco del programa todas las manos a la siembra así que es muy importante el evento que hoy estamos teniendo tanto el relanzamiento de los fundos samoranos como el lanzamiento de la chamba juvenil en agricultura urbana así es mi comandante aquí también tenemos al viceministro de agricultura urbana que es el encargado de la formación de la juventud de la chamba juvenil buenas tardes comandante presidente desde este espacio ruta del guerrillero heroico rodeado de montaña de un río maravilloso como el tocuyo bendecido por dios nosotros vamos como usted lo acaba de decir a sembrar esperanza sueño mientras que allá en altamira la oposición siembra ceniza ha decidido quemar a venezolanos que piensan diferente o que de repente tienen un color diferente o rasgos indígenas nosotros desde aquí vamos a instruir a todos estos jóvenes a que en dos fases en doscientas horas puedan desarrollar un trabajo liberador adaptado a las circunstancias muchas gracias señor presidente y le digo en las dificultades yacen las oportunidades y vamos con todo vamos con todo desde estos espacios de los fundos zamoranos así es mi comandante en jefe aquí todo el mundo está emocionado y esta chamba juvenil esta juventud tiene un grito de guerra chamba juvenil agrourbana Lara adelante mi comandante adelante mi comandante un gran aplauso desde aquí desde esta tierra yaracuyana que se une a la tierra del estado Lara este valle de los caquetigos de los girajaras toda esta región tan maravillosa de nuestro país con tanta potencialidad y además con tantas ganas de trabajar yo estoy seguro que en toda esta región vamos a tener una gran victoria el próximo 15 de octubre a prepararse el 4x4 atención 4x4 que nadie se duerme en los laureles atención compañero compañero del movimiento Somos Venezuela atención Carnet de la Patria atención a mi llamado Carnet de la Patria atención Movimiento Somos Venezuela atención los CLAP los jefes de calle los jefes de comunidad CLAP 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 atención 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 UVC las UVC del Partido Socialista levanten la mano las UVC hay que activar con fuerza con energía con ánimo el 4x4 estado por estado en Yaracuy en Lara en el Zulia en Anzuategui Monagas del Tamacuro Nueva Esparta Bolívar Huarico Apure Varina Portuguesa Táchira Mérida Trujillo Falcón de punta a punta hay que activar el 4x4 que nadie se confíe estamos ganando venimos de una gran victoria constituyente pero tenemos que garantizar una gran victoria el 15 de octubre para el pueblo para la patria para el futuro de Venezuela 15 de octubre no podemos dejar ni una gobernación en manos de la derecha corrupta que lo que viene es a destruir a guarimbiar a llenar de violencia el país ustedes quisieran que Yaracuy la llenaran de violencia bueno el que no cuida lo que tiene a pedir se queda no, no Yaracuy no se va a quedar a pedir ¿verdad? aquí tenemos un gran gobernador el león de Yaracuy bueno león llegó la hora del Yaracuy gracias 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 almiranta gobernadora bueno miren vamos a dedicarle al Yaracuy un conjunto de decisiones pero primero vamos a hacer un pase ya estamos listos para ver tenemos la inauguración de la emergencia pediátrica y de adulto del hospital doctor Rafael Rangel en el municipio Peña de Yaritagua esto es un proyecto que el león de Yaracuy me pidió los recursos y él personalmente lo ejecutó así que yo quiero que el pase al ministro Luis López lo haga el propio gobernador el león de Yaracuy adelante saludos camarada ministro y a todo el pueblo de Yaritagua y del municipio Peña bueno queremos que esta obra en conjunto que hemos llevado como un solo gobierno nacional regional también con la participación de nuestra alcaldesa y sobre todo la supervisión del poder popular de los comités de salud pues le presentemos al pueblo de Venezuela y a Yaracuy esta gran obra que usted nos aprobó los recursos mi comandante presidente para culminar precisamente en su visita en el aniversario de los CLAP y hoy le podemos decir con orgullo pues misión cumplida pues lo que usted nos ha dicho ahí está misión cumplida a la gestión de la revolución bolivariana a su confianza que nos ha depositado y misión cumplida para el pueblo de Yaritagua para Peña y para también las comunidades aledañas que son inclusive del estado Lara cercana a comunidades rurales así que bueno vamos a darle el pase a nuestro camarada ministro Luis López adelante saludo presidente y camarada gobernador desde aquí desde Yaritagua donde como usted mismo lo ha mencionado estamos dando la inauguración de esta hermosa emergencia para la atención en salud de todo este pueblo esto es presidente el cumplimiento de la orden del compromiso que usted asumió a través de los lunes de regiones ya de una vez aquí en el estado de Yaracuy el resultado inmediato con la el equipamiento la dotación necesaria para que esta obra que se estaba ejecutando en la gobernación de Yaracuy ya tuviese resultados nos encontramos en el quirófano de la emergencia donde podemos visualizar todo lo que es el área de donde se va a atender a las personas que lleguen que requieran la intervención quirúrgica podemos ver la máquina de anestesia los monitores multiparámetros el equipo de desfibrilación así como el lápiz de electrocauterio su lámpara sialítica su mesa quirúrgica para las intervenciones todo lo necesario presidente como se viene haciendo a lo largo del país ahora aquí en Yaracuy un Yaracuy que se ha destacado a lo largo de los años y por supuesto con esta gestión de nuestro gobernador Julio León hemos ido agigantando los pasos para tener los mejores resultados en materia de salud debemos destacar de esta emergencia que es una emergencia que presenta una atención diferenciada vamos a tener por un lado la atención al paciente pediátrico y por otro lado la atención al paciente adulto vamos a tener además para los pacientes pediátricos vamos a tener 10 camas para su atención y los pacientes adultos van a disponer de 14 camas para su atención en áreas distintas de manera que no coincide el paciente pediátrico con el paciente adulto y esto nos va a dar una mejoría en la calidad de la atención nos encontramos presidente en esta área que es de suma importancia como es el área de terapia intensiva que está incluida en esta emergencia con tres puestos de terapia todas estas áreas todo este equipamiento nos va a permitir que las personas que antes iban a otros lugares para su atención lo puedan hacer aquí de manera directa en su propia población aquí mismo en Yaritagua en el municipio Peña aquí nos encontramos con Orly Laguna quien es la coordinadora del posgrado de emergencia que nos va a dar pues algunas palabras en torno del impacto que origina todas estas instalaciones en el área de terapia intensiva y en el resto de la emergencia muy buenas tardes señor presidente para mí es un gran placer mostrarles esta área de cuidados intensivos con la que no contaba el hospital Bachiller Rafael Rangel de Yaritagua la misma tendrá un cupo para tres pacientes críticamente enfermos y los cuales van a ser atendidos por personal médico y enfermería de alta capacidad humana y también contamos con equipos de alta tecnología como ventiladores mecánicos de alta tecnología monitores multiparámetros equipo de fibrador bifásico los cuales fueron adquiridos gracias al gobierno nacional gracias a la gestión del ciudadano ministro Luis López y gracias a nuestro gobernador del estado de Yaracuy Julio León Heredia esto permitirá y garantiza la atención óptima no solo del ciudadano de nuestro estado de Yaracuy sino también de todos aquellos que pasan por nuestra autopista regional del centro bueno presidente además aquí gracias a usted gracias a los resultados que usted ha empujado para que ocurra en el sistema de salud vamos a tener además cinco consultorios estos consultorios van a ser tres consultorios para el área de adulto y dos consultorios para el área pediátrica vamos a ir a mostrar lo que es el área de trauma shock aquí en el área de trauma shock nos recibe el doctor Fernando Jiménez quien tiene pues una amplia experiencia en el trabajo de el área de trauma shock podemos observar el equipamiento de primer nivel un equipamiento que insisto va a permitir que los pacientes de esta zona sean atendidos aquí mismo que no sean derivados a otros hospitales lo cual descongestiona el hospital de san felipe y otros hospitales de la zona es de destacar que en los últimos años debido a la muy mala gestión de salud que hay en el estado Lara una gran cantidad de pacientes del estado Lara vienen normalmente a Yaritagua a ser atendidos por supuesto que se están tomando las acciones al respecto para que ese pueblo de Lara no siga sufriendo del mal gobierno que tiene y a través de todos los planteamientos que se nos están haciendo desde allá a través de nuestra almirante en jefa Carmen Meléndez pues estamos también impulsando para recuperar todas y cada una de las áreas además de ello debemos mencionar que toda esta en esta en estos espacios vamos a tener el área de nebulización área de hospitalización de observación y área de cuidados coronarios también cuenta esta emergencia con una morgue totalmente nueva la cual pues va a influir en que el cuidado los tratamientos a todos los niveles los tengamos en este mismo lugar que no se derive es parte de la profundidad de poder contar con estos espacios y que el gobernador Julio León ha impulsado por supuesto con todo el apoyo que usted le da al sistema de salud a nivel regional a nivel nacional porque este es un solo gobierno es importante destacar que esto es posible porque aquí en Yaracuy hay un gobernador bolivariano que ejerce el poder que usted le da para que pueda resolver los problemas para que pueda garantizarle al pueblo la atención el pueblo de Yaracuy sin el poder del presidente de la república Nicolás Maduro que está ya en Miraflores pendiente de todo el país que se despliega por todo y cada uno de los rincones seguramente estaría un poco desprotegido como están algunas gobernaciones en este caso podemos señalar la gobernación vecina como es la gobernación del estado Lara este pueblo de Yaracuy pueblo revolucionario sabe que con Nicolás Maduro con Julio León en la gobernación ha tenido los mejores resultados existe mucho por recorrer seguramente hay fallas ya cometidas se seguirán corrigiendo bajo su mando presidente bajo la marcha de esta gobernación y con todo este pueblo acompañándonos para poder seguir hacia los nuevos senderos donde se nos guíe y seguir venciendo seguir en el camino de la revolución con los resultados en materia de salud que nosotros estamos viendo que usted está lanzando para que el pueblo que está reimpulsando próximamente estaremos ya cumpliendo los compromisos en algunas áreas que usted nos ha encomendado que bueno requieren de alguna culminación como lo es el 0800 que usted pues estamos al tanto que ha planteado esta orden y que en las próximas semanas seguramente ya vamos a tener respuesta bueno despido el pase presidente saludos seguimos aquí entonces bueno nos han dicho que tenemos un poquito más de tiempo presidente nos encontramos con Shirley Romero ella es la alcaldesa de aquí del municipio Peña le voy a dar la palabra para que nos dé su impresión de toda esta actividad bueno buenas tardes presidente mi saludo revolucionario socialista antiimperialista y radicalmente chavista desde aquí desde el municipio Peña del estado Yaracuy orgullosa nos sentimos como yaritabueños de tener esta gran infraestructura para dignificar a nuestro pueblo en la salud gracias a nuestro gobernador Julio León Heredia ese león que ruge en el Yaracuy aquí está rugiendo en la salud gracias a ese gran esfuerzo que se hace en nuestro gobierno nacional usted hoy con estos recursos que se han administrado muy bien para la salud de nuestro pueblo así que vemos que el pueblo de Yaritagua va a tener este gran hospital con los servicios esta emergencia tanto de pediatría como de adultos igualmente una unidad de cuidados intensivos una sala de traumachos que nos permita bueno atender a todos nuestros pacientes así que bueno agradecido y estamos completamente seguros que con la asamblea nacional constituyente en la cuarta república fundador del pacto de punto fijo doctor Rafael Caldera en estos días estaba yo leyendo y viendo la televisión estaba la televisión prendida yo estaba leyendo y de repente escuché una voz y me pareció estar en los años ochenta era Juan José Caldera el hijo del doctor Rafael Caldera quien estaba hablando protestando por un fraude que hicieron aquí la derecha la derecha hizo unas primarias y se hizo fraude entre ellos mismos ¿verdad? increíble y entonces me sorprendió porque me pareció como ir por el túnel del tiempo para atrás y me quedé escuchando la declaración del doctor Juan José Caldera yo lo conocí cuando éramos diputados en la asamblea nacional entre el año 2000 y 2005 nos la llevábamos bien él fue gobernador aquí cuando su padre ¿no? y nunca se había invertido tanto en Yaracuy que hay muchas cosas por hacer sí pero la vamos a hacer nosotros va a venir la derecha a gobernar para hacer obras para el pueblo para invertir para el pueblo puede tener una confianza en un gobernador para entregarle dinero del pueblo para que haga proyectos y no se lo robe no vale no 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 yo le digo al pueblo de Yaracuy con absoluta convicción ustedes tienen un gran gobernador tienen que hacer que este gobernador el 15 de octubre sea reelecto por el voto mayoritario del pueblo de Yaracuy la unión de todo el Yaracuy vamos a la victoria del Yaracuy el león de Yaracuy miren fíjense ustedes importante por aquí ¿dónde está? no bueno ¿dónde está? ah mira por aquí se me cayó esta bichita que está aquí el retorno bueno fíjense ustedes aquí ya para ir finalizando esta edición número 94 de los domingos con Maduro ha estado sabrosa ¿verdad? una buena jornada una buena jornada y siempre nuestra jornada tiene que ser así llena de contacto directo de hermandad de energía son las 4 y 18 minutos de la tarde tenemos 3 horas 8 minutos y 30 segundos de este programa bonito miren toda una belleza uno aquí miren toda una belleza la tierra mágica miren uno siente no se siente aquí bendecido uno se siente bendito cuando viene a Yaracuy no se se lleva las bendiciones del pueblo y de esta tierra mágica es una verdadera belleza no se llena de energía de amor sobre todo en este centro productivo que lleva el nombre Prudencio Prudencio Vázquez general del ejército del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora nosotros vivimos por ellos ellos viven en nosotros porque nosotros estamos realizando los sueños de varias generaciones de patriotas de revolucionarios desde el negro Andresote desde el negro Miguel desde todo lo que resistieron y fueron creando como una trayectoria nosotros somos parte de la trayectoria política y espiritual de la patria viva Andresote pues de Andresote ya las vamos a ver Andresote tremendo gañote de Andresote tremendo gañote miren por favor Erika atiende esta propuesta de Andresote el hombre tiene un gañote que merece y vale la pena atenderlo bueno aquí hay una propuesta atención Yaracuy atención ojalá nos estén escuchando en Yaracuy por radio porque yo voy para las regiones y tú sabes que compruebo que las radios todas son escuálidas en manos de la oligarquía mediática cuando va por carretera 39 plomo y plomo y plomo y manipulación y mentira y después dicen que no hay libertad de expresión y todas ilegales de paz aquí ¿cuántas cosas dicen de nosotros? ¿ustedes vieron lo que pasó en Cataluña hoy? yo mientras tanto aquí mientras hablamos y esto y doy un pase me meto aquí en internet en twitter y he visto imágenes terribles he visto imágenes horribles me dicen que hay más de 800 heridos que hay heridos graves fotos de personas de la tercera edad de mujeres de 80 90 años que les dispararon unas bolas de goma de este tamaño de este calibre les partieron la cara las abusaron agredido impresionante lo que ha hecho Mariano Rajoy con el pueblo pacífico de Cataluña así no es Mariano Rajoy así no es miren esta señora de 80 años como se la llevan lo único que quería era votar en un referéndum consultivo de temas internos de España y de Cataluña yo no me meto en los asuntos internos de ningún país pero el mundo está conmovido el mundo está conmovido de la barbaridad de la represión del gobierno español contra el pueblo pacífico de Cataluña y nosotros no vamos a callar nadie va a callar nuestra voz porque Cataluña bueno lo que quería era expresarse democráticamente y tenía derecho a expresarse democráticamente no puede ser que se lancen las fuerzas represivas contra gente desarmada esa gente no tenía una capucha esa gente no tenía un chopo como tenía la derecha venezolana en las guarimbas esa gente no tenía una pistola esa gente no tenía armas de uso casero mortero no esa gente no arremetió contra la fuerza pública como fue la guarimba de la derecha fascista en Venezuela esa gente estaba parada óyeme esa gente estaba parada haciendo una cola aplaudiendo levantando las manos ese señor miren como lo tiran contra el piso eso es democracia esos son derechos humanos miren como le lanzan y patean el perro de este señor de la tercera edad es una brutalidad lo que ha cometido Mariano Rajoy contra el pueblo de Cataluña y las televisoras en España callan y seguramente la Unión Europea guardará silencio es el momento en que la Unión Europea debería sacar un comunicado llamándole la atención y repudiando al gobierno de España por esta brutal represión contra el pueblo de Cataluña esto tiene conmovido al mundo entero no puede ser donde hay dictadura en la Venezuela que permitió un plebiscito ilegal inconstitucional que yo protegí de una oposición que estaba insurreccionada en las calles y que de manera tolerante yo la llevé para que hiciera su consulta política interna de temas golpistas o en Cataluña que hoy ha sido bestialmente reprimida bestialmente reprimida por las fuerzas policiales de España ¿dónde hay dictadura Mariano Rajoy? ¿ah? en la Venezuela bolivariana que hemos aguantado estoicamente una arremetida violenta de una derecha extremista fascista con tolerancia con lo que ha sucedido hoy en Cataluña eso está en pleno desarrollo hay miles de catalanes en las calles hoy hasta ahora España nos lleva seis horas de diferencia horaria Cataluña allá son las diez y media de la noche también y el pueblo está en las calles esperando los resultados de la consulta pública del referendo que hicieron fue brutal porque es gente pacífica que se tomó su cafecito en la mañana y salió a votar yo vi las colas en la mañana porque yo estaba en una reunión todavía a las dos de la mañana tomando decisiones y pusimos las televisoras de Cataluña Telesur y todas las televisoras mundiales excepto la televisión de España que no transmitía nada y había miles de personas en los centros electorales me recordó ustedes saben que el 30 de julio el día de la elección de la constituyente donde el pueblo se volcó a las calles a las tres de la mañana a tomar todos los centros electorales en paz me recordó ese pueblo catalán que hoy hoy ha escrito el pueblo catalán hoy ha escrito un día de historia democrática felicitamos al pueblo de Cataluña y le decimos adelante Cataluña con tu verdad con tu dignidad con tu amor desde Venezuela nuestra admiración al pueblo de Cataluña Cataluña vencerá con Bolívar lo digo con Chávez lo digo con la rebeldía del pueblo venezolano lo digo al final de los Cataluña vencerá vencerá la paz vencerá la democracia que viva la paz que viva la solidaridad que viva la unión de los pueblos bueno vamos a hacer aquí un intercambio atención Yaracuy atención Yaracuy última hora Yaracuy atención Yaracuy me ha presentado el gobernador Julio César León Heredia un punto de cuenta con seis con siete propuestas de obras de gobierno inmediatas para favorecer al pueblo este punto de cuenta suma la cantidad de treinta y dos mil quinientos millones de bolívares para el Yaracuy yo quisiera punto por punto que el gobernador Yaracuy lo presente para evaluarlo ver si lo aprobamos y luego proceder a entregarle los recursos para estas siete obras fundamentales para este estado bolivariano del Yaracuy adelante el león de Yaracuy gracias presidente pero permítame que uno ve esas imágenes de una que se siente indignación pero a la vez la fuerza de saber que todos nosotros tenemos un gran compromiso con la revolución bolivariana porque no solamente era revolución y la esperanza del pueblo de Venezuela es que somos la esperanza del mundo entero hoy más que nunca decimos que viva la revolución bolivariana y haremos lo que sea necesaria porque permanezca porque somos un farol para el mundo entero presidente nuevamente como se lo dije a su llegada ustedes cada vez que viene a Yaracuy pues lo que usted acaba de decir es cierto desde que llegó la revolución nuestro comandante presidente Hugo Chávez y usted hijo de Chávez profundiza aún más sobre todo lo que tiene que ver con el bienestar a estados del interior del país entre ellos nuestro estado de Yaracuy quiero comentarle que en este momento estamos llevando a cabo también un hospital usted lo decía el doctor Caldera fue dos veces presidente de la república nacido en Yaracuy y apenas usted apenas llegando al gobierno yo le dije para que iniciáramos la gran deuda que tienen los trabajadores de Yaracuy que no tienen un hospital del seguro social y en este momento va viento en popa y Dios mediante el año que viene usted lo va a inaugurar el hospital del seguro social y el hospital de la mujer son dos hospitales que estamos haciendo en este momento y con toda la confianza fíjate todo lo que podemos hacer en Yaracuy Dios mediante yo aspiro y espero dentro de 15 días ya faltan 15 días para que Henry Falcón se vaya para el carajo y llegue el almirante jefa nueva gobernadora del estado Lara y podamos hacer inversión en salud educación en vialidad en cultura en todo en el estado Lara tengo esa esperanza tengo esa energía tengo esa certeza que vamos a poder hacer en Lara igual todas las inversiones que estamos haciendo en Yaracuy amén así va a ser empezamos si mi comandante bueno pendiente alerta primero que nada haciendo el punto y círculo allá tenemos la gente de Cumaripa que es lo que está aquí presente bueno como usted me dijo punto y círculo construcción del liceo y también del campo deportivo para Cumaripa para esta comunidad que tenemos al frente con una inversión de 5.500 millones de bolívares mi comandante correcto construcción del liceo bueno personalmente gobernador usted con todo el equipo de trabajo todas estas obras que voy a aprobar usted mismo las empieza las supervisa las termina para muy pronto entregarle el nuevo liceo de Cumaripa y el nuevo campo deportivo aprobado 5.500 millones el segundo punto tenemos la construcción y rehabilitación de tres acueductos que son fundamentales y que apuntan a lo que usted nos dijo en ese gobierno de calle que hacemos continuamente entre ellos el acueducto de San Pablo para el municipio Arita y de Batida el acueducto de Guama para el municipio Sucre y el acueducto de Pozo Azul que tiene que ver con este municipio de la parroquia la parte alta como es Campo Elía la inversión es de 6.000 millones de bolívares construcción y rehabilitación de los acueductos de San Pablo Guama y Pozo Azul una inversión de 6.000 millones de bolívares aprobado para Yaracuy el león de Yaracuy para adelante con toda esta obra pública igualmente la educación como un elemento prioritario la rehabilitación de tres planteles educativos el plantel educativo Rafael Caldera que se lo vamos a rehabilitar y dejarlo bonito y luego una consulta popular debatiríamos nuevamente el nombre en el municipio Cocorote la escuela básica Juan Miguel Rub allá en Yaritagua municipio Peña y la unidad educativa José Rafael Villarreal en el municipio San Felipe la inversión de estos tres planteles educativos son 5.000 millones de bolívares aprobado adelante inversiones de educación tenemos los inmediatos en concordancia con nuestro ministro del deporte de Yaracuy pues primero que nada hemos venido avanzando ampliamente en lo que tiene que ver con el deporte pero también somos normalmente sedes de actividades estamos planteando una inversión para rehabilitar nuestra ciudad deportiva con 6.000 millones de bolívares es muy importante tener la ciudad deportiva Pepita como dice Matafigueroa ha aprobado los 6.000 millones de bolívares para el deporte yaracuyano quiero destacar también presidente aquí estamos planteando una inversión para nuestro policía la policía del estado de Yaracuy fíjese hace 9 años atrás 9 años atrás en Yaracuy teníamos 46 secuestros al año prácticamente entre 3 y 4 secuestros mensuales quiero decirle con ese trabajo conjunto gobierno nacional gobierno regional desde que llegamos haciendo un solo gobierno y junto al poder popular tenemos ya 3 años Yaracuy fuera de secuestro liberado del secuestro por eso que le planteo aquí una inversión de 4.000 millones de bolívares para comprarle los uniformes a nuestros funcionarios policiales correcto y muy importante el tema de los cuadrantes de paz trabajar el concepto de los cuadrantes de paz al final los cuadrantes de paz es la unión de la fuerza policial de la fuerza de inteligencia de la fuerza militar con la fuerza popular para liberar territorios específicos irlos liberando de delitos de secuestro de extorsión de atracos etcétera etcétera y que la ciudadanía tenga siempre a mano un teléfono de quien lo va a apoyar de quien lo va a auxiliar cuando tenga una necesidad cuando tenga una necesidad de seguridad los cuadrantes de paz con los 23 nuevos gobernadores que vamos a tener y gobernadora yo inmediatamente apenas sean electos el 15 de octubre voy a convocar al consejo federal de gobierno para revisar el plan especial de cuadrantes de paz para la seguridad ciudadana con los nuevos gobernadores y con los gobernadores reelectos los 23 23 de 23 Dios mío te pido el milagro de una gran victoria a madre María León te pido tus bendiciones para una gran victoria el 15 de octubre del pueblo bolivariano del pueblo revolucionario del pueblo que trabaja del pueblo honesto ha aprobado los 4 mil millones se va a cumplir igual que en Yaracuy presidente aquí tenemos el privilegio de tener 14 municipios y tenemos 14 alcaldes y 14 alcaldesas en trabajo con ellos en conjunto en trabajo con ellos por eso les planteo el punto número 6 tiene que ver con las reparaciones de cisternas compactadores de basura y ambulancia en convenio con las 14 alcaldías del estado de Yaracuy 6 mil millones de bolívares correcto para reparación de cisternas compactadoras de basura y ambulancia el tema del mantenimiento es muy importante el mantenimiento la reparación hemos tenido problemas porque muchos de estos componentes son importados o eran importados y se nos creó un cuello de botellas cuando el ingreso se nos bajó de 120 dólares el barril a 20 dólares apenas ahora hemos recuperado un poquitico una ñinguita así el ingreso petrolero y estamos creando nuevas fuentes de ingreso pero si nosotros somos capaces de tener equipos de mantenimiento de mecánicos que estén atendiendo los equipos las ambulancias los compactadores los autobuses bueno si vamos a construir una cultura del mantenimiento de la nueva Venezuela porque aquí hay una cultura que heredamos de la Venezuela del derroche voy usando no sirvió más no lo uso más lo voto no vale todos los días que estar viendo cómo está el engrasado cómo está la limpieza cómo están las conexiones todos los días la cultura del mantenimiento compañero así que me están pidiendo para reparaciones cisternas compactadoras de basura y ambulancias para las 14 alcaldías del estado de Aracuy 6 mil millones de bolívares aprobado de inmediato desembolso inmediato aprobado y finalmente presidente alcaldes alcaldes que Dios los bendiga y los cuide lo hemos recogido de toda esa asamblea llena de esperanza como yo le decía a usted nosotros estamos trabajando con gran esfuerzo sin triunfalismo pero de verdad le digo a mi comandante presidente que lo que recibimos de parte de nuestro pueblo pues es un respaldo contundente y un amor hacia este proceso revolucionario de todo ese gran trabajo por eso le estoy colocando el punto 7 que considero que es de gran impacto para ese pueblo que tiene esperanza y que como lo dijo en una oportunidad el compañero Elías Agua pues la guerra económica nos haya dejado algunas heridas por eso le planteo la asignación de 10.000 tarjetas de hogares de la patria y 5.000 pensiones en amor mayor para el pueblo de Yaracuy a mi me alegra mucho esto que el gobernador esté trabajando con el sistema de carnet de la patria yo anuncié el lunes pasado el lunes de regiones mañana tengo lunes de regiones pendiente mañana tenemos otra jornada de lunes de regiones pendiente todas las regiones del país yo anuncié la regionalización del carnet de la patria y ya el gobernador de Yaracuy arrancó cuando yo llegué hoy me presentó ya él con carnet de la patria de carnetizados de Yaracuy ya seleccionó 10.000 mujeres jefas de hogar para recibir sus tarjetas hogares de la patria y ya seleccionó 5.000 nuevos pensionados y yo lo apruebo está aprobado vamos a entregarlo esta misma semana esta misma semana incorporamos 10.000 mujeres Yaracuyana a la tarjeta hogares de la patria y 5.000 nuevos pensionados y pensionadas aprobado mi comandante en nombre del pueblo de Yaracuy no me queda más desear para usted pues miles de bendiciones amén hoy como una oportunidad lo dije yo no sé si usted se acuerda yo tuve el privilegio que en el año eh 2012 usted estaba en función de vicepresidente pues usted vino con la primera combatiente en el teatro Jacobo Ramírez y tuve el privilegio que me colocara en aquel momento pues la banda para el segundo período de gobierno que estamos llevando a cabo y yo en ese momento manifesté una frase que hoy se la ratifico cuente con el valor más grande que he aprendido en mi vida como primero soldado de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana como patriota como soldado del pueblo que es la absoluta lealtad ese día se lo dije para traidor muerto aquí usted tiene un pueblo leal y un soldado plenamente leal para acompañarlo desde mi corazón desde mi alma miles de bendiciones para usted para que Dios lo llene cada día de fortaleza de claridad y que siga adelante como ha sido que es un ejemplo para nosotros que usted no se para en nada es un verdadero hijo de Chávez Dios me lo bendiga presidente que Dios te bendiga también a ti y Dios bendiga al pueblo de Yaracuy y al pueblo de Venezuela gracias hermano sé que tus palabras son respaldadas por tu acción pero vamos a terminar de firmar aquí está 32.500 millones de bolívares aprobado por Fonden y aquí vamos a firmar para el Yaracuy inversiones en educación salud pensiones tarjeta hogares de la patria deporte Yaracuy Yaracuy aquí tiene pues cumpla se Yaracuy bueno entrego aquí bueno compañero bueno déjenme acercarme por aquí les agradezco a todos y a todas yo los quiero a ustedes a la juventud constituyente le pido le pido conexión así diaria al plan chamba juvenil fortaleza y despliegue permanente a la misión rober serra multiplicados y por los caminos y multiplicados a la fuerza armada nacional bolivariana disciplina trabajo creación defensa del pueblo unión cívico militar programa número 94 ha estado bello este programa no podía ser de otra manera no podía ser de otra manera un programa hecho desde una tierra mágica llena de encantos llena de luz llena de brillo son las 4 42 minutos de la tarde y yo le digo al pueblo de Venezuela primero de octubre ha empezado octubre octubre va a ser un mes de victoria de expansión de apertura de los caminos de la revolución bolivariana no tengo duda la clave nuestra es el amor la fuerza nuestra es el trabajo y la garantía de victoria la unión del pueblo fuerza trabajo y unión para que octubre mes que se inicie el día de hoy sea un mes grande para la historia del año 2017 que ha sido el año en que hemos retomado el camino de las victorias que viva el pueblo de Yaracuy que viva el programa los domingos con Maduro que viva la unión cívico-militar que viva el amor y la felicidad gracias Venezuela música gracias Venezuela hasta la victoria siempre con mi garganta clarita y el arpa de compañera le voy a cantar moroso para que mi gente buena hay un solo que yo cante de ahorita hasta que amanezca porque mi voz como tal tiene mucha resistencia y mi mente que es la cuna de versaciones completas yo les canto mis canciones y me aplico haciendo temas las escuchando a mi gente muerto amadita Venezuela soy creyente y muy sencilla y vengo siendo veguera justo desde que nací correlo creyendo en mis venas mi padre Rodin Sofía una persona sincera me dijo que para triunfar mucha humildad yo les diera porque hay algunas cantantes que se llenan la cabeza dicen que son las mejores de estas tierras sabaneras resulta que más talento de lo que ellas quisieran ahora yo me les presento escúchame compañeras mi nombre es 20 y 10 una cantante completa y esto es para demostrar que Yaracuy se respeta el público parrandero quiere que siga la senda enalteciendo el postor de mi música llanera defenderla con orgullo y que nunca me dé pena de llevar un liqui-lick y una salparga y una salparga te suela mi sombrero vuelo de gritar letra por letra que viven en escuela linda que es una tierra completa desde oriente hasta occidente se oyen las cantantes recién todos a una misma voz es lo que el pueblo quisiera y seamos más unidos apoyen nuevas promesas de que no estamos los niños queremos agarrar riendas Yaracuy es Yaracuy y otro llano en el planeta y otro llano en el planeta por el canto y sin hacerse en el canne el cine es mi nombre conózqueme por favor me dice en toda pequeña la mirada me descueltó gracias a Cristal Arenas porque así me bautizó y el resto de mi familia y mi talento creyó cantando por si la criolla así empezó la emoción y después tuve la dicha de tener una pasión con la orquesta de albarico que me hizo la angustia para cantar mis canciones en una presentación el público muy contento aplaudiendo respondió pidiendo otra melodía cosa que me impresionó y les canta Venezuela así que llorando yo y el director sorprendido me abrazó y felicitó con la orquesta de albarico con la orquesta de albarico y regresando a mi estado tuve participación en un festival en enero donde aprendí la lección con tu jurado evalúa tu ritmo y afirmación y a partir de tu momento y con determinación en el arte musical con su invocación y ya para despedirme les dejo esa información y es que la fama me espera paciencia tengo a montón con amor seguimos la marcha yo llamo a cultivar una fe infinita en el pueblo noble de Venezuela fe infinita tener fe en el pueblo en su sonrisa en sus ganas porque todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por amor por amor al futuro de los niños y niñas que nos abrazan bueno, un abrazo bien bueno de energía, de patria y de futuro de amor, de amor de amor, de futuro que Dios los bendiga la solidaridad es en nuestro norte la solidaridad en Cristo Redentor la solidaridad en Bolívar Libertador la solidaridad en Chávez que es puro amor Cristo Bolívar y Chávez es un solo camino Venezuela habla todos los idiomas del mundo porque Venezuela habla el idioma del amor el idioma de la verdad que vivan los niños y las niñas los felicito Venezuela es la tierra que parió a los hombres y a las mujeres más heroicas de la historia de América a los libertadores de esta tierra esta es Venezuela la heroica la histórica la fundacional la rebelde nosotros los patriotas estaremos defendiendo a Nicolás Maduro con amor con el alma con la dignidad sin fuerza necesario porque nosotros somos el amor la tolerancia la paz la armonía y lo que queremos es unión en la familia venezolana con amor seguimos la marcha los domingos con maduro corazón indestructible Venezuela es el futuro es amor ineludible canta, canta compañero que no calles tu canción si te falta bastimento tienes ese corazón los domingos con maduro los domingos con maduro con mi padre y en familia compañeros de cantos y labores los domingos con maduro con mi corazón con mi canto voy con mi pueblo estoy y con tantos y con tantos los domingos con maduro los domingos con maduro los domingos con maduro Gracias por ver el video.